Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que te vamos a jugar. Programa 89, se acerca al final de temporada, Íñigo Sendino ya está llorando, no te jodes, arracha el león Íñigo Sendino, arracha el león, eres el que vende. Soy el que vende, yo creo que no vende, yo creo que vende el becario, arracha el león, becario, arracha el león, que bien lo has metido. A la cámara del becario también le ha dado un parrucho. Bueno, digamos que hoy estamos bajo mínimos un poco todos, ahora se le debe bien, ya no, me encanta, el becario tiene tiering, no te muevas mucho, bueno no pasa nada, estamos todos un poco con final de temporada, tanto el podcast como la cámara, como yo, porque por si no os habéis dado cuenta, efectivamente tengo la voz un poco en la mierda. Grabar esto, de hecho, ayer habría sido totalmente imposible porque estaba afónico y hoy por suerte dije ayer, bueno me voy a callar un ratito, sí, sé que parece imposible pero lo hice. Sí, Íñigo me está mirando con una cara de incrédulo, impresionante, pínchate tu cámara, Íñigo Sendino, por favor. Ya ha pasado alguna vez, ¿eh? Pero nada de nada y teniendo que hacerlo yo todo, ¿te imaginas? Pues con el programa de hoy por ejemplo te habría sido totalmente inviable. Aún así, aquí sentado, así, pero callado, ¿eh? Yo, literalmente así. ¿Quieres ser tu propio jefe? No, no, pero dando señas, rollo. ¿Qué coña? No, bueno, estamos haciendo el gilipollas y si alguien no está viendo el vídeo no está viendo el gilipollas que estamos haciendo, pero bueno. Siempre os recomiendo que vayáis a veros el vídeo porque, o sea, quiero decir, en el momento en que implementamos ya los vídeos, imágenes y movidas para pinchar en directo, pues suele tener más sentido. De todas maneras, esto hay que hacerlo, como diría nuestro queridísimo Xavi Kappa, hay que hacerlo radiofónico para la gente que nos esté escuchando, que está también con nosotros. Xavi Kappa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un honor estar aquí en este programa o cosa. Programa o cosa. Es posiblemente la mejor descripción que he escuchado en mi vida. La Habitación de los Jocs, programa o cosa. La Habitación de los Jocs, aquí, a los call digital. Decidir cuando dices vuestros aparatos, ¿no? ¿Qué dices? Encender vuestras consolas y aparatos, ¿no? Consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos. La gente puede empezar a encender ahí cosas peligrosas. ¡Encienden microondas, tío! El air fryer ahí para hacer las patatas sin aceite, o sea, imagínate. Hombre, espero que diciendo encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos, nadie encienda un reactor nuclear, pero... No voy a decir qué dispositivos podrían encender, que estamos en horario infantil, pero también... Pienso que cuando empieza este programa, Gaming Room me refiero, hay un pico de consumo eléctrico en vuestra zona. De hecho, de hecho, sí. De hecho, lo hay. Este coña. Vamos a contar una anécdota, ya que estamos terminando la temporada, me la suda. Vamos a contar una anécdota. Venga. Y es que yo me acuerdo cuando empezamos este programa, cuando yo tenía unos muy escasos quince añitos. Ha llovido mucho. Ajá. Cuando tenía unos muy escasos quince añitos para cumplir el 16, había recién cumplido 15 cuando la primera temporada de Gaming Room, año 2019. Y me acuerdo que al de como tres o cuatro meses empezamos a salir en Tulari Ratia, en la radio Charcuada. Sí. Que la lleva Kerman. Un saludo desde que a Kerman se lo está escuchando. Sí. Y la movida es que yo con mis quince, dieciséis añitos ya en temporada 2, y nos dijo que nos ponía fuera de horario infantil porque yo soltaba muchos tacos. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo con quince y dieciséis añitos y nos estaba pensando fuera de horario infantil. Es verdad. Cuando el director de este puto programa era un crío de dieciséis años. Efectivamente. Un gusto después has evolucionado, has madurado. He evolucionado, ya no hablamos tanto de Call of Duty. Menos mal. Los tacos son los mismos. Los tacos son los mismos. Eh, ¿sabes cuando suele pasar que los tacos son peones y de eso me he dado cuenta? Y fue mala influencia en su momento. Aitor Marañón, a Ratsaldeon. Cuando viene Aitor esto se desmadra muchísimo. Sí, sí. O sea, en concepto de tacos cuando viene Aitor esto se desmadra muchísimo. Yo ya sé que digo muchos tacos, soy consciente, pero no tantos como Aitor. Por cierto, tengo una necesidad para cubrir ahora mismo. Uy, qué alta. Es que la cámara, Íñigo Sendino, no aciertas con tu cámara ni a tiros. ¿Por qué no quitamos las cámaras? O sea, quiero decir, esto está siendo un ostopo, ¿ostopo en castellano? Un impedimento, un obstáculo. Un obstáculo, efectivamente, para hacer la radio de verdad. Un ostopo. ¿Me vas a permitir mi minuto y medio de hacer el chorra? Porque... Hoy no vas a promocionar a Euskalpoz. No, pero me ha surgido una necesidad vital. Que tú sabes que tengo el Rever aquí, yo tengo... Íñigo Sendino es el señor del Rever, es de coña. En cuanto... En cuanto... Bueno, ya el verano y el Rever y bueno. Pero sí que tengo una necesidad. Necesito... Necesito... Tener... Grabado... Con la voz de Xavi Kappa, el nombre de este programa en catalán y con el Rever. Xavi, tú no vas a oír el Rever porque... Cosas, pero... Pero bueno, yo... Te animo a que... Vale, bueno. ¿Cómo se ve? ¿Se lo has fichado? Vale, vale. Estamos todos preparados. Un poquito más. Sí, sí. No sé cómo tengo los graves de aquí, pero si se me oye bien, lo intento... Perfecto, perfecto. Va, cuando tú quieras. Benvinguts a la habitación de los Jocs. Te acabas de cagar. Te acabas de cagar. Yo fuera coñas. Yo fuera coñas. Eh... Me gustaría de cada temporada que viene y esto no es coña. A mí me gustaría coger a eso, colaboradores y gente como Concepto también. Pues por ejemplo, cuando fuimos a grabar en la... En la Big con Ana Gusenes y tal. Me gustaría marcarme un Disney Channel en el 2010. ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí! ¡Sí quiero! Me gustaría marcarme un Disney Channel en el 2010 y grabar varias voces para ir pinchándolas en los programas alternamente y que aparezca alguien diciendo, rollo, por ponerte el ejemplo... ¡Hola! Deja, déjame, déjame. Sí, 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 sí. ¡Hola! Soy Íñigo Sendino y estás viendo Gaming Room. ¡Eso es lo que quiero! ¡Apa! ¡Es lo que quiero! El problema es que deberías ser gente más o menos famosa, pero... Claro, ese es el dilema. No hablo por vosotros, que localmente seguramente seréis más famosos que yo. Pero claro, o sea, localmente. Me refiero que en mi barrio me conocerán más a mí que a vosotros y al revés. A vosotros en vuestro zona. Pero claro, saldrá un señor... ¡Hola! Soy Juanito Gardía. No, pero joder, por ejemplo, le puedo pedir a Carlos que le pida a su vecino, que su vecino es la voz de Johnny Depp. Cuando esté paseando el perro. Cuando esté paseando el perro. Efectivamente. Joder. Que lo grababa con emo y le van a dar por culo. No necesito más calidad de audio. Pero joder, ese tipo de cosas... Te voy a hacer Luis Posada. Te lo cruza con el perrito. Es Luis Posada. El vecino de Carlos es Luis Posada. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, eso me enteré el domingo pasado. Sí, sí, sí. Te voy a hacer un spoiler, Gaiska. A ver. Tú sabes... Xavi, supongo que también les conocerá, lo que es Portal... O sea, Game Over. Sí. El... Sí, joder, si lo emitimos nosotros. Coño. Eso lo hacían en 2008. Dejaron... Pues vamos a volver a 2008. En 2012. Vamos a volver a 2008 y a 2012. Porque ya todo había quedado obsoleto. O sea, no... Pero ¿cómo va a quedar obsoleto? ¿Tú sabes el recuerdo que tengo yo? Es que no se lleva. De hola, soy no sé quién. Soy Cameron Boyce y estás viendo Disney Channel. Muy bien. Pero hace 14 años... Me la suda cuando Cameron Boyce tenía 14 años. Igual lo que hay que hacer es para que quien tenga dudas y no salga ese cartel de... Pero ¿Usted quién es? Que se oiga la voz, ¿no? ¿Os acordáis que antes los doblajes de videojuegos eran... Eran malillos. Cuando empezaba todo esto, yo me acuerdo que hubo un Fórmula 1. Os explico historias de abuelo. Hubo un Fórmula 1 que estaba... Creo que era el año que ganó Alonso el Mundial. O sea, el primero. Sí. Y el comentarista salía ya, el Paco Lovato y tal. Y se escuchaba... ¡Qué bien! Fernando, Alonso... ¡Qué bien está! ¡Qué rápido está a punto de ganar! Fernando, Alonso... Y era así todo el rato el juego. O sea, podríais hacer esto poniendo... O sea, soy Xavi García. El de Sector Gaming que nadie conoce. Y esto es... No, pero... Eso si lo haces bien le puedes decir al propio tipo que diga quién es y ya está. Claro. O sea, hola, soy Luis Posada, doblador y no sé qué. Y estás escuchando... ¿Doblador? No, por favor. Actor de doblaje. Muchas gracias. Perdón. Es verdad que son aquí los dos de audiovisual, ¿eh? No, no. Claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Doblador de papel? ¿Doblador qué es? ¿Vender? Es Vender, sí. ¿Cómo que Vender? ¿Qué coño es Vender? ¿En qué ángulo te lo doy? Vender de Futurama. Actor de voz. No sé quién es Vender de Futurama. No he visto Futurama. No he visto Futurama. No he visto Futurama. No he visto Futurama. Ha tomado por culo. Fuera de tu podcast. Es muy antigua Futurama. Es que os vais muy atrás. No, no, no. No, no, no. Se han hecho episodios de Futurama el año pasado. Y Futurama es... O sea, ver Futurama es como decir... No he visto Futurama. No he visto nunca Los Simpsons. O sea, no. Sí que he visto Los Simpsons. Pero, guys, toma nota. Actor de voz. Esto, sé que lo he repetido. Actor de doblaje. No, sí, sí, sí. Es mucho mejor. Pero eso, lo que te digo, joder. Pues eso, rollo. Hola, soy Luis Posada, actor de doblaje. O sea, quiero decir, puede que no sepas quién es Luis Posada por el nombre. Pero es que en el momento en el que escuches su voz, ¿sabes quién coño es? Claro. Sí, sí. Eso es la buena. No, pero que estaría muy guay hacer eso, joder. Perdón, perdón. Me gustaría. Después de diez minutos divagando que solo un minuto ha sido culpa mía, el resto ha sido cosa vuestra. Parece que han generado el caos. Bueno, antes de eso tengo que decir una cosa. ¿Qué tienes que decir? Antes te tengo que decir una cosa. Es que en los últimos dos programas hemos estado mencionando que iba a ser el State of Play, que iba a ser... Pínchame la cámara de Xavi, porfa, mientras tanto, porque me hace mucha gracia. Ahí lo tenemos. Xavi con la subvención. Estoy viendo qué ocurre en el Metaverso. En el Metaverso. Sigue ahí, sigue ahí. El Metaverso no se ha ido, no se ha caído. Bueno, estábamos mencionando hace dos programas y tal que iba a ser el State of Play, que iba a ser el Game Show que es de Xbox, etc, etc. Claro, ya ha sido casi todo eso. Hoy vamos a hablar del, que lo vamos a decir ahora, pero bueno, hoy vamos a hablar del Summer Game Fest, del Xbox Game Showcase, del Wii Forward, etc. Pero todavía nos queda un Nintendo Direct perdido de la mano de Dios, que está en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, chan, chan, chan. Cuando sepamos algo os diremos, esperemos que sea, porque dijeron que iba a ser en junio, antes del día 30, que es el último día y que es cuando emitimos el último programa de Game Room de la temporada. ¿Te imaginas que presentan Switch 2 en medio de Gaming Room? O sea, aparecen, os hacen una OPA hostil y en vuestra emisión sacan la Switch 2. Switch 2 se va a anunciar en abril de 2025. Es posible. Yo no digo nada más. Bueno, arriba ese año, eh. Claro que sí, Ñigo Sendio. Se va a tirar todo el puto año haciendo la rima, me cago en la puta. Entonces, teorías conspiranoicas. Xavi dice Switch 2. Yo digo Siltion que no va a salir, pero me la suda. Sigan tirando teorías y convirtiéndose en payasos. No pasa nada. Estamos todos bien. Y ahora sí, dicho esto, Borja, písale. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Seguro. Del todo. En Gaming Room. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la Summer Game Fest, la Xbox Game Showcase y el Wii Forward como principales presentaciones del Noe 3. Por otro lado, mencionaremos la serie Lunar Lake de Intel y los Ryzen 9000 de AMD, además de la llegada de los Snapdragon a PC y Noctua como principales componentes de computas. Y antes de terminar, tendremos la sección de libros con Miguel, de mano del Friki, que nos va a traer Arcade Classics y un montón de libros más del mismo autor. Así que, estáos atentos porque la sección trae mucho contenido. ¡Comenzamos! Informa 2 y vamos a empezar hablando en orden en cronológico de las presentaciones que hemos tenido en este noe 3 que ya hemos mencionado previamente hablamos en el programa anterior del State of Play, de la presentación de Silent Hill que hubo también, posteriormente vamos a empezar hablando de la Summer Game Fest cosa muy curiosa, de los tres eventos que vamos a hablar ahora, que son la Summer Game Fest la Xbox Game Showcase y la Wii Forward, solo he visto la Xbox Game Showcase porque la PC Gaming Show no se la traga ni Cristo, de hecho no vamos a hablar de ella, me niego de la vida la Future Game Showcase, más de lo mismo, es la PC Gaming Showcase pero larga en la Summer Game Fest sí que es cierto además que después de haber cubierto y me lo comentó Carlas de hecho en el streaming Xavi que después de verme la Xbox Game Showcase la Summer Game Fest iba a decepcionar como una puta casa entonces lo que hice fue ignorar completamente, me he visto resúmenes me he visto todo lo que han presentado, he estado buscando trailers y demás pero no me he visto la presentación como concepto, he dicho paso porque la Xbox Game Showcase sí que es cierto que dejó el, el, pues eso, el, el, como se dice dejar el, como se dice, el pabellón muy alto el listón en el pabellón muy alto, lo dejó muy muy alto Xbox tenía la obligación un poquito, es decir, dentro del contexto de este no E3 pero al final tenemos que denominar, esto se genera a raíz de que el E3 desaparece como tal el Summer Game Fest es el evento central, ¿no? y luego todos son satelitales un poquito que vienen de ahí de hecho hay juegos que se repiten el problema es que la gente ha querido comparar también el, que era un State of Play el que hizo Sony sí, sí claro, entender que State of Play es un evento menor, entre comillas donde hay repasos de cosas que ya sabemos State of Play es un poco el estado de la industria no es cosas nuevas, es en qué estamos ya trabajando ¿qué quiere decir? que si Sony bien ya ha hecho los deberes este 2024 estando a mediados de junio Xbox no, Xbox aún tiene muchas cosas por lanzar y tenía, que ya lo ha hecho, muchas cosas por anunciar y perdona, pero era un poco esto, ¿eh? luego el resto, pues, por todas sus cositas Ubisoft tampoco presentó juegos nuevos como tales es decir, sacó cosas que ya sabíamos que existían pero se vieron, ¿no? más gameplay y más detalles nos ha dado más de lo que queremos, pero nos ha dado nada nuevo, efectivamente entonces, pasando un poco, mirando el Summer Game Fest vamos a ir parándonos en las cosas que nos interesen por un lado, el Harry Potter Quidditch Champions que tengo el orgullo de decir que pude probar la beta en su momento una beta súper chula, me parece que está muy bien sacarlo del Hogwarts Legacy y que se centra en el tema RPG, combate, magias y tal y creo que jugar aparte al otro lo hace más ágil, no sé, más ligero, está bien sí, sí, realmente a mí me gustó, me gustó el concepto pero sí que es cierto que cuando probé la beta puede que ya haya cambiado porque honestamente no he probado nada más la beta la probé ahora ya 6-7 meses cuando probé la beta le faltaba mucho desarrollo mucho es muchísimo desarrollo visualmente el juego estaba muy bien pero mecánicamente hablando, no el 3D era infumable entonces espero que ya haya cambiado y que se prepare mejor para su lanzamiento el día 3 de septiembre en Xbox Series 1 y lo que sí que me ha dejado un poco mal sabor de boca es que el juego no va a ser free to play entonces en un juego de este estilo que la gente venía ya del Hogwarts Legacy y que la gente esperaba tener este juego implementado en el Hogwarts Legacy y que si quieres decirte que como tú bien comentas Xavi yo creo que es incluso mejor que sea un juego por separado porque estando incorporado dentro de un juego se le daría muchísima menos relevancia y joder, es digamos una incorporación nueva al género de deportes porque no existe un videojuego sobre Quidditch digamos que está bien que se haga parte para más contenido, para más todo para más enfoque pero claro, no sea free to play vale, aquí es cuando me queda ya la pregunta de crossplay, precio esas son las dos importantes aparentemente, lo que estoy buscando aquí aparentemente 30 dólares 30 me parece un precio aceptable gama 2A, exacto, está bien esa es la movida, para un AA está guay o sea, no es un AAA, no va a ser un AAA ni de coña entonces para un AA el rango 20-30 suele estar bien sí que es cierto que el 30 ya empieza a ser digamos el tope, el techo de juegos indie o sea, la mayoría de juegos indie está saliendo por 30 sí, pero que nadie se asuste porque un juego indie o un juego de AA suele bajar en las primeras ofertas que hay sí, a 22, 3, 21 en su defecto el Metal Hensinger también salió a 30 bajó a 22 el Metal Hensinger ahora mismo en rebajas de verano que son dentro de nada de hecho, lo podéis comprar por creo que son 18 pavos no miento, por 10 estaba en la última o sea, quiero decir, es súper rentable y tanto con indie como con este tipo de juegos entonces habrá que ver también el éxito que tenga para ver cuánto cae saliendo el 3 de septiembre quiero suponer que para las rebajas de otoño de Steam que serán allá por octubre, noviembre suelen ser bastante cerca de las de diciembre de las de invierno yo quiero suponer que para las rebajas de otoño ya estará rebajado entonces le podéis echar un ojo yo creo que lo que les interesa es vender cuantas más unidades mejor porque luego sí que es verdad que entiendo que tendrán compras internas dentro del juego DLCs, microtransacciones, etc, sí, lo que haya aparte de esto hemos visto también algo de Outlaws pero se ha mostrado más en Lobe Forward entonces vamos a pasar de ello en el que además tenemos trailer después del Outlaws casi todos los trailers que tenemos para mostraros hoy son 4K no los vais a ver en 4K pero no pasa nada casi todos son 4K es brutal el Civilization 7 también anunciado para Xbox Series 1 que va a llegar a todas las plataformas de manera simultánea nos van a dar más info en agosto doy muy por hecho que si nos dan info en agosto va a ser en la puta Gamescom o sea, las cosas como son es lo que hay en agosto la puta Gamescom pinto muy bien lo que pasa que Gaizcar acuérdate que nosotros incluso hablando del juego nos flipamos un poco y me refiero a fliparnos con que como era 2K 2K anunció que volvió una gran IP y quizá no es la primera en la que piensas cuando piensas 2K se me viene a la cabeza mínimo 2-3 antes y pensábamos ostras, un Mafia ¿me puedes creer que a lo mejor sacan un Mafia o una precuela? hostia, habría sido la hostia un Mafia nuevo o yo que sé o un 4 o algo de Borderlands porque Borderlands tiene como muchos tipos de juegos dentro de lo que es la franquicia Borderlands tienes tipo Telltale y ostras, no sé y que fuese Civilization está bien el 7 está bien pero nos rebajó un poco el sufle sí, defraudó un poco sí, sí, sí a ver, a fin de cuentas realmente sí pasa que por ejemplo no es mi género o sea, quiero decir yo cuando os estaba escuchando hablar el otro día en la presentación de Xbox estáis muy ilusionados y tal era a Sandro al que le gustaba el shooter y tal ¿a ti era Xavi al que le gustaba más el de, digamos el de estrategia, gestión no sé qué rollo Age of Empires? no, bueno a ver, depende de cuál es que depende yo por ejemplo flipé con los de Zombies en lo que es el 9-3 en la métrica de todos State of Decay State of Decay el 3 creo que puede ser un punto ya aparte teniendo en cuenta que el 1 y el 2 son muy buenos pero están en esa línea como ha dicho el compañero becario de AA y creo que este 3 precisamente podría ser ya un AAA y como ahora mismo también Xbox está pensando en sacar sus juegos ya hace esa conversión de ser multi parece maravilloso imagínate un State of Decay 3 en Playstation y Xbox jugando con amigos de donde estén eso me parece genial y el No More Room in Hell 2 que el primero era un mod era un mod de Half-Life que se veía pixeloso y era muy chulo pero era la calidad de entonces alucinábamos pero claro pasa de ser un mod a ser un cooperativo a 8 ya y me pareció increíble claro yo esos survivals zombies depende del juego aquel que era de Black Hawk en fin te dejo que tú expliques si no tranquilo el Civilization 7 eso lo que mencionábamos yo si que no soy juguente de juegos de estrategia pero tengo por ejemplo un amigo que es drogadísimo en Age of Empires y se ve que le hizo bastante ilusión por otro lado y lo tengo puesto y me ha mencionado justo antes de empezar el streaming de lo becario lee lo tu becario lee tu lo que pone que pone espera que en que línea estamos después de Civilization 7 lo pones nervioso claro me hace gracia porque ha puesto literalmente DLCs y movidas DLCs es otra cosa antigua no diremos que no 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 DLCs y movidas para Street Fighter 6 eso es literalmente lo que ponemos la palabra movidas se usa mucho en esta radio porque claro no sea que más hay aparte contenido como concepto o sea quiere decir se supone que llegan personajes de SNK etc entonces esa es la movida por eso digo esa es la movida pues llegan DLCs y cosas entonces en lugar de decir cosas tenemos movidas en esta radio se lleva mucho el concepto movida a que si Íñigo movidas cosas a mí me gusta lo de Fatal Fury que también hubo como crossovers por ahí de personajes todo muy guay Fatal Fury que de hecho Fatal Fury City of the Wolves ya que me lo dices te lo digo del tirón que pone primeros yo lo voy haciendo por quarters entonces esto llega a Q1 2025 mencionábamos en la presentación de Xbox que os dije no sé si te acordarás Xavi que me daba miedo porque empezábamos a entrar ya en internos peligrosos y pantanosos en los que se nos iban a empezar a anunciar cosas ya para 2025 ya están llegando ya están llegando hubo muchos vídeos que no añadieron ningún tipo de gameplay y las fechas se iban del 2025 2026 son muy lejos exacto que aún va a llover mucho y como haya algún retraso no lo veremos en 2-3 años efectivamente tenemos GTA 6 antes de no de coño se anunció también el Dragon Ball Sparking Zero que la gente parece que lo hace mucha ilusión para el 11 de octubre en Play 5 Xbox Series y lo que sí que he escuchado es que los precios de precompra son absurdos absurdos nivel Silent Hill 2 estamos hablando de que el juego base para precomprar son 70 la deluxe normal son 90 y la deluxe especial son 110 pavos pero puedes jugar 5 días antes pero puedes jugar al Silent Hill 2 al Silent Hill 3 3 días antes yo no puedo con la vida o sea que me estás diciendo que tengo que pagar 20 pavos más a una edición deluxe que la edición deluxe ya de base ni siquiera me incluye ningún tipo de contenido físico me incluye un puto código para el juego la banda sonora en digital un par de skins o 3 skins para el juego armas de oro y poco más y poco más y que me estés cobrando 90 pavos y que me digas bueno pero si encima de todo esto quieres jugar 3 días antes paga otros 20 o sea en que economía vivimos yo personalmente soy de los que una cosa es ojo no confundir el acceso anticipado de Steam por ejemplo que ahí estás apoyando un proyecto creo que lo mejor sería que hiciesen un pack diciendo este pack no te aporta nada te damos 4 armas color oro pero matan lo mismo o van igual de bien o igual de mal es decir que sean de un color o de otro amigos un skin pues vas a ser igual de malo o de bueno y ya está pero eso no significa nada pero que digan y sean honestos es el pack te pago más porque te quiero ayudar y ya está y ya está y es decir oye páganos 20 gritos más esto Uber Rising pone ponía el pack de apoyo al proyecto y oye pagas 10 euros para el estudio porque además ellos son sus propios distribuidores o sea esto tiene mucho mérito la movida es que el Dragon Ball Sparking Zero no lo tengo tan claro pero eso es algo que no te puede hacer Bandai Namco ya porque es Bandai Namco y tiene dinero a expuertas de hecho el Dragon Ball es de Bandai Namco entonces tampoco te puede hacer me cuadra entonces que tengan los dos no te puede hacer eso porque sería un poco vamos a ser las monjas de la caridad pero tenemos dinero para matar a alguien entonces claro queda un poco hola te venimos a pedir dinero como si fuésemos un indie pero no somos un indie somos una multinacional millonaria esto lo hacen mucho ahora el venderte una cosa por la otra esta es nuestra como a ver que puedo entender que exista UbiArt y ha hecho cosas muy chulas pero que no no se engañen a veces con esos juegos que parecen pixelados y tal y luego hay 200 personas detrás haciendo el proyecto indie no tiene nada es un juego con concepto indie pero un apoyo económico brutal el indie es un un juego que tiene poco apoyo económico o de personal una de dos habitualmente son las dos pero que tiene o poca pasta o poca gente el indie no es un género de juegos el indie es una empresa una empresa una compañía lo que sea eso puede ser indie pero no un género de juegos no porque un juego sea un metroidvania pixel art ambientado en la china occidental es indie que eso a la gente a veces no le cabe la gente lo ve y dice ah tiene pinta de indie no mi loco mira a ver quien coño lo ha hecho y luego decides esto pasaba con Dave de Tiber que la gente se cree que es un indie que tiene un rollo pero es que el pixel art y todo esto no hace que sea indie eso es o sea es estética pixel art lo que tú quieres pero no es un puto claro son decisiones de diseño y eso está chulo que la gente entienda el concepto que indie suelen ser pocos recursos y que a veces incluso dependen del apoyo económico de los fans me acuerdo que hicimos en su momento un sacamos un clip de un programa de ese estilo rollo yo diciendo no porque los indies no se que son tal y cual y que la gente en youtube nos estaba tachando muchísimo en plan lo que están diciendo es que los indies son pobres y es mentira no de hecho literalmente no o sea quiero decir los indies hacen kickstartes porque es la manera que tienen para financiar sus campañas claro tienen todo ese tipo el mundo independencia creativa y es un poco en lo que suelen un poquito pues tener mejores apartados el creativo el de diseño decisiones un poquito más arriesgadas pero porque no dependen de una gran multinacional o el del señor warner que de repente decía que quería hacer un yo que sé el de la liga de no comerá el de los que ha fracasado hace poco con todos los que quieren matar la liga de el kill the justice league pues este juego hubo un señor que empezó a tomar decisiones supongo que no ha jugado un videojuego nunca y al final ha salido lo que ha salido el juego indie a veces es incluso una sola persona que se fabrica todo se lo hace todo los assets todo se lo hace incluso motores gráficos propios y con eso ha sacado un juego que oye qué gráfico más raro bueno a veces son cosas conceptuales el indie es una maravilla y es un pequeño milagro que puede haber pero también creo que el indie es un sector que abre puertas o que rompe hielos y que algunas jugabilidades han empezado por ahí y luego los triples as las han implementado totalmente de hecho la movida es que los indies digamos en vez de actualmente campañas de Kickstarter y demás para financiarse por lo mismo que dices tú por la creatividad y libertad que tienen en ese aspecto entonces un triple A no se la puede jugar porque ellos saben que tienen que vender entonces si no venden mamamos pero los indies que son los que van a su libertad absoluta cuando viene un triple A viene Treyarch viene quien coño sea y descubre y dicen coño esto lo ha hecho una compañía pequeñita les ha salido bien y a la gente le gusta pues nosotros también y ya está es así de sencillo a fin de cuentas no hay una patente para mejoras en gameplay para implementaciones en gráficos para estilos visuales no hay patentes para ello entonces no puedes decir que es tuyo hay gente que viene y dice no es que este juego es el Hollow Knight bueno que sea también un Metroidvania no significa que sea un Hollow Knight entonces te quiero decir el Metroidvania no lo ha inventado el Hollow Knight no está claro entonces la movida es que a ellos les ha salido bien y por ende han salido muchos Metroidvanias pero el Metroidvania no lo ha creado el Hollow Knight si queréis saber sobre Metroidvanias escuchad la entrevista que les hicimos a los chicos de Game Kitchen en la VIG porque hablan del Hollow Knight hablan de su juego de Blasphemous 2 y nos cuentan muchas cosas interesantes así que hice echarle un ojo y jugar a Blasphemous 1 y 2 también yo tengo el Blasphemous 1 me estoy jugando el Blasphemous 1 y he visto también que estaba antes echándole un ojo del Becario a lo mejor nos puede comentar algo el Power Rangers Ritas Rewind que llega lo mismo me ponía finales yo he dado por hecho que es Q4 de 2024 para consolas y para PC con co-op online y local yo lo he visto y dicho esto es Teenage Mutant Ninja Turtles un detallito solo rápido del juego anterior y te pido disculpas el anterior este es el de aquellos seres que les explotaba la cabeza y salía un gusano un especie de escalopendra gigantesco ¿estás hablando de Power Rangers? no, de Nisleer Hef a los Power Rangers les explota la cabeza que ojo, eh sí, sé cuáles sí, sé cuáles sí, no, no si veis algún gameplay alucinaréis porque es bastante entre asqueroso y curioso y terrorífico sí, algo he visto sí, puto gole digamos sí, es como bueno, sí, es el ah, mira, ahí está en las primeras imágenes que encuentro qué agradable todo qué agradable todo sí, bueno hablamos de Silent Hill pues es un poco del rollo Silent Hill no tira tanto a los gores pero, bueno bueno ¿has visto el último gameplay? las enfermeras estas sin cara que te van persiguiendo el bicho que vimos después de la presentación del State of Plague el tránsito no tiene ni brazos ni hostias que está cosido por delante como si fuese una cremallera mejor retiro lo dicho ¿no? sí, yo creo que no he dicho la opinión acertada disparo el Power Rangers pintaba muy bien sí, no tengo mucho que decir he estado viendo un poco de gameplay porque sabía que iba a haber algo de Power Rangers y no había visto eso nada de gameplay me gusta me gusta el rollo pero yo sé que no voy a jugarlo porque este rollo es muy bonito verlo es de esto que vería un gameplay o algo pero no lo jugaría yo es muy arcade ¿no? así como el Tortugas Ninja ¿eh? ¿perdón? Tortugas Ninja lo habéis jugado lo tengo pendiente lo descargué en Xbox pero es que necesitaba amigos para jugarlo y mis amigos no estaban disponibles los puedes tener online se te conecta gente random puedes jugar con April O'Neil pegando camarazos lo sabías ¿no? ah mira hay un ataque de April O'Neil que es la reportera de las Tortugas y pega literalmente camarazos no solo por eso pero también es un juego Gotti es automáticamente Gotti es una gozadura impresionante que brutal habrá que echar un ojo nos pegamos tú y yo en ese sofá en el Teenage Chili's no no joder no la velada es en julio no le voy a hacer promoción a Ibai pero la velada es en julio si vale pues algún día algún día tendremos que tengo cero experiencia con esto yo tampoco hemos visto también un nuevo trailer del Kingdom Come Deliverance 2 y ahora viene la noticia sadge y super triste el Black Myth Wukong se retrasa para Xbox Series inicialmente planeado para el 20 de agosto ahora llega el 25 no no llega no se sabe no tienes ni puta idea pero creo que si entras en la página creo que sigue poniendo esa fecha es que antes lo he visto eso puede ser pero es que en principio o sea lo que han dicho es que para que esté el juego hecho se retrasa de manera indefinida wow entonces pero eso hacerlo después de presentarlo así por todo lo alto imagínate presentar un retraso imagínate presentar un retraso el de comunicación se lo puede mirar un poquito que por cierto muy rapidito el Kingdom Come Deliverance 2 pinta espectacular grandísimo juego si lo podéis probar en algún momento la primera entrega y esta promete ser igual o mejor por lo tanto a nivel de calidad me refiero si 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 de hecho me quería sonar y era porque había visto la miniatura del juego y dije coño si es este edad media básicamente eres un ahora no sé si porque hubo polémicas por el tema de que no había muchas mujeres no entraré en estas polémicas porque si tú quieres ser históricamente fiel la edad media si había alguna excepción pero era difícil por desgracia o sea insisto por desgracia pero en el 2 creo que van a implementar más cositas y creo que ya hicieron cosas también pusieron caballeras o sea caballeros mujer para poder y creo que está bien o sea que no que puedas llevar un hombre a una mujer no cambia nada del juego y oye y cada uno que disfrute con su avatar tuvimos la misma la misma disputa la misma discusión no nosotros pero el internet como concepto tuvo la misma discusión cuando salió el Assassin's Creed Valhalla por la movida de no porque los vikingos porque que haya una mujer vikinga esto histórica y no es accurate no sé qué para ir para abajo bueno digamos que las decisiones de diseño son de la mano del developer y que a pesar de que alguno sea histórica y accurate el Assassin's Creed Valhalla creo que no o sea por mucho que y realmente la gente lo dice el Assassin's Creed es una manera muy buena de aprender historia porque enseña historia pero creo que no afecta mucho que yo esté jugando con una vikinga en vez de con un vikingo a la hora de aprender historia y por otro lado Valhalla había por ahí bueno no sé si aquí puedo hacer promoción de canales de YouTube y tal ¿no? que no conozco Miguel de Liso igual os suena Miguel de Liso es un bueno youtuber que habla mucho de eso de historia habla un poco también de música no ha hecho promoción oh no por aquí estaba la lata de Coca-Cola la promoción en la habitación dos jokes aquí a la habitación dos jokes es que me encanta como suena no puedo si eso hice un vídeo sobre el Valhalla y hablando de eso de pues como de históricamente preciso era y no lo era tanto o sea tenía muchas cosas pero mucho se basaba en rumores y como lo del águila de sangre mítico eso no se hacía esas movidas entonces hay una mujer pues hay una mujer pues o sea eso es lo que y luego están las mierdas del simulador del como sea el Animus del Assassin's Creed de que toda tecnología está eso inventado ¿qué más da? el problema es que ellos no tuvieron en este y en varios pero me suena así no sé si fue en este o en el anterior Assassin's Creed no tuvieron narices lo diré suave de sacar un protagonista mujer solo es decir porque normalmente Assassin's Creed tienes un personaje y lo llevas y punto ¿no? en Black Flag que es mi favorito entre el 1, 2 y Black Flag para mí llevar un barco me pareció increíble si hubiese sido una mujer me da absolutamente igual es que es increíblemente bueno entonces no tengamos miedo es que se van a enfadar porque solo llevarán una chica la gente se hace sus bárbaras en el Diablo 4 y lo machacan igual es decir no pasa nada Xavi tú no te acordarás bueno sí sí que te acordarás claro que te acordarás supongo que te acordarás vaya de cuando salió el Horizon Zero Dawn o sea el Horizon Zero Dawn el Horizon 2 con no es que Aloy tiene pelo en la cara pelusillo o sea te quiero decir venga ya o sea de hecho es que tenías dos personas en internet yo era de las segundas los primeros los de oh dios mío Aloy tiene pelo en la cara y los que estábamos modo tú ¿han conseguido que sea tan detallado? o sea cojones las personas tienen pelo en la cara las personas tienen pelo en la cara spoiler o sea joder el contexto es un es una era como post prehistórica es decir que ha habido tecnología el mundo ha colapsado si es futuro apocalíptico digamos la gente pues si no tiene para hacer grandes herramientas tampoco tiene cuchillas de afeitar amigos míos es un poco bien y un poco igual o a lo mejor si tiene y no le ha salido de las narices porque no le sirve para nada afeitarse al final siguiendo con el con la Summer Game Fest tuvimos también The First Descendant que llega el 2 de julio pasado mañana como quien dice para Xbox Series 1 y que tendrá crossplay el Sonic Shadow Generations este me ha hecho bastante ilu porque llevaba tiempo esperándolo el 25 de octubre para Xbox Series y también para Xbox One aparte creo de creo que de otras plataformas también y nos han anunciado también que Alan Wake 2 va a tener ediciones físicas y DLCs a finales de este año que de hecho el primer DLC de todos ellos la primera expansión ha salido el día siguiente a la Summer Game Fest id a jugarlo o sea el Alan Wake 2 está guapísimo visualmente es la hostia así que echadle un ojo porque está muy guapo New World que va a llegar a Xbox Series el 15 de octubre y Skate que va a tener una fase de beta en consolas en Q4 de este año me ha hecho bastante hilo también este le tenía muchas ganas porque desde que o sea el Skate joder desde el Tony Hawk's nos faltaban cosas Skate cual? Skate como concepto tal cual o sea es un nuevo como World of War que hicieron como una especie de reseteo de ese rollo y se rumorea que será un free to play en lanzamiento siempre vale entonces tiene pase de batalla hombre y microtransacciones no te joder juego como servicio si obviamente pero aún así quiero decir el tipo de juego me atrae mucho me da muy buenas vibes porque cuando vayas al Skate 3 al Skate 4 no se que hostia me vienen recuerdos los juegos más bugueados de la historia que es que de hecho no tienen miedo de ser bugueados porque es que es su esencia el último Tony Hawk creo que yo llegué a escaparme fuera del mapa o sea había unos bugs tremendos mira que me gustó son unos de los mejores juegos los que están parchados de bugs y además es que son bugs graciosos uno de los mejores juegos que he encontrado en ese aspecto es el puto God Simulator el God Simulator 1 y el 3 porque el 2 no existe o sea se alimenta de los bugs literal es que el juego son los bugs pero tú piensa una cosa como es posible que hagas un juego en el que des toda la libertad del mundo a bugs pero que los bugs no rompan el juego porque como es posible es la fina línea entre saber si eso es un bug o se ha puesto ahí adrede si no se ha puesto ahí adrede pueden escribir ah era adrede y si no pues pero que es absurdo eso de subir las escaleras como volando y que le vaya dando hostias la cabeza de la cabra a la escalera o sea está muy bien hecho yo he conseguido hacer cosas absurdas y que están pensadas para ello rollo en el God Simulator 1 que además lo pusieron con el Playstation Plus cuando el Playstation Plus no era lo que es ahora sino que era paga por el online cuando ese era el Play Plus y yo jugaba en la Play 4 hace como 4 o 5 añitos pusieron el God Simulator 1 porque el 3 no había salido en gratuito y me acuerdo que yo me subí a los raíles de una montaña rusa sabiendo que está grabado en streaming de hecho sabiendo que iba a pasar la puta montaña rusa y me iba a eyectar hacia el espacio exterior y es lo que pasó y me la sudaste está brutal es que me encanta ese puto juego es una maravilla son juegos para el disfrute y el desfase y que das vueltas encuentras cosas haces cosas graciosas y encima te dan logros en plan encuentras logros a base de quemar casas es de coña es brutal me encanta también es verdad que hubo DLCs incluso creo que en Payday 2 hubo DLCs de God Simulator entre otros juegos y la verdad que es divertido me encanta cuando juegos indie o AA porque Payday no dejaba de ser un AA el 2 el 3 ha pasado muy desapercibido creo que ha sido bastante fracaso pero el 2 es un AA digamos de estos de alta calidad de Focus por ejemplo estilo Focus que tiene juegos de AA muy buenos es que Focus ha hecho verdaderas locuras otras cosas no tan buenas pero que en general mantiene una línea de un 6, 7, 8 los Playstone de Focus buenos pues a mi cuando hacen cross juegos de que hay DLCs en el que a lo mejor en el Dead Cells te encuentras el de Blasphemous o sé que ellos han colaborado como estudios indie han hecho como pactos y mis personajes salen como objetos o como personajes jugables o como easter eggs eso está super guay eso me parece que es que la comunidad indie tiene algo que el AAA nunca va a tener y que son colaboraciones transversales que a veces no son o no responden a algo económico hemos visto también que Parkward ha anunciado una actualización super masiva para el 27 de julio Parkward que estaba un poco en el olvido la verdad o sea yo lo pillé muy fuerte de salida pero se había quedado ya como ¿se sigue jugando todavía? parece ser que sí 99% no de pérdida de usuarios puede ser una puta barbaridad y fíjate que Parkward o sea apuntaba pero eso el problema que tiene con eso es que al ser un juego que ha llamado tantísimo la atención va todo cristo lo prueba y luego se van entonces o sea es lo que le pasa a cualquier juego pasa que si generas mucho hype el batecazo también es fuerte entonces es un poco lo que le toca pasa que ese 99% de pérdida ha sido muy early entonces han anunciado una actualización super masiva Parkward es un juego enorme las cosas como son pasa que yo creo que el problema que tiene es que no es accesible o sea porque yo mismo lo he jugado y yo creo que el problema que tiene es que no es accesible es muy complicado entender todo y como está pasando porque es demasiado grande entonces tienes que dedicarle muchas horas y no todo el mundo tiene esas horas o está dedicado a darle esas horas y luego uno de los anuncios que estábamos todo cristo esperando desde hace 30 siglos que es que el puto Valorant llega a consolas Xbox Series y Play 5 con beta cerrada que comenzó el pasado 14 de junio actualmente está disponible en Estados Unidos Canadá, Europa Japón y Reino Unido se abrirá más plataformas y por el momento no hay ningún tipo de plan de integrar el crossplay entre plataformas o sea entre plataformas vaya entre consolas ahora mismo entre consolas sí que hay cosplay pero entre consolas y ordenador no hay ningún tipo de intención y menos mal porque te revientan te revientan la vida no puedes compararme la puntería de un mando con la de un ratón y menos a nivel de competitividad que hay en el valor entonces como si metes el Counter Strike para Play es una locura en Hell of Luz lo justificaron sus desarrolladores cuando eran Black Matter que ahora son otros creo que ahora son tienen otro nombre porque esto lo compró Team17 la gente que estaba haciendo de publisher les compraron la IP les compraron el propio juego por unos 40 millones pero ellos antes de marcharse y tal justificaron no haremos nunca crossplay PC consolas porque es es que es una masacre o sea entre consolas aún y ojo que el mando de Xbox si un día probáis un shooter el mismo con mando de Xbox y el Play el normal no digo uno de estos que están con la licencia también se nota diferencia en los shooters yo tengo el mando de series y de hecho lo pedí porque como hacíamos muchos juegos aquí en el setup de fuera y demás me venía bien para tener un mando digamos oficial para jugar a cosas y tal y yo además que siempre había sido usuario de Play entonces era la de no el joystick arriba a la izquierda en lugar de estar los dos juntitos que raro y no sé qué el mando de Xbox es una putísima gozada es una puta maravilla es la cosa más ergonómica que he probado en muchísimo tiempo me encanta ese mando hay algunos homologados con esa disposición de los pads y tal también pero hubo unos Nakon cuando la época de Play 4 no sé si os llegaste a saber Nakon siempre ha sido uno de los mejores fabricantes pero no triunfaron del todo pero sí que me gustaría ver un mando estilo Xbox en Play 5 y viceversa para que cada uno juegue con su disposición de mando ahora mismo el DualSense se parece mucho lo único que le falla es el joystick pero ahora mismo el DualSense o sea el DualSense de hecho ha ido adaptándose a mando de Xbox con el paso de los años que ahora de hecho es DualSense porque no es DualShock spoiler se van retroalimentando y eso me gusta porque todos van ganando cositas efectivamente por otro lado hemos visto también Kunichu Gami Path of the Goddess el 19 de julio disponible de Day 1 en Game Pass y el Monster Hunter Wilds nuevo trailer también se ha presentado en el Xbox Game Showcase y que volveremos a ver en agosto también en la Gamescom además de todo esto y creo que tenemos un trailer para poner mientras vamos mencionando estas últimas cositas el trailer que vamos a ver es el de Neva que hemos tenido un nuevo trailer de gameplay me hace mucha ilu porque es precioso el puto juego me encanta y pues aparte del Neva que lo vimos hará añito y pico ya se presentó también el de Un Awakening con un trailer cinemático el Meta for the Fantasy o Awakened con un nuevo trailer perdón si lo he pronunciado mal gente italiana creo el Unknown 9 con también trailer de historia promoción de The Finals y promoción del que todavía has mencionado Xavi el Black Force Hawk Ops este se supone que es un juego free to play muy al estilo Battlefield quizá yo lo vi más Battlefield que Call of Duty aunque en cuanto a jugabilidad las imágenes sí que el diseño puede recordarte más a Call of Duty pero es un PVE por lo que parece tú vas a jugar contra la IA al menos entendí yo igual me estoy confundiendo pero yo entendí eso y si es free to play luego tú compras skins o compras tus cositas o el pase de batalla me parece muy curioso y como mínimo va a ser fácil poderse incorporar y probar Xdefian por ejemplo que ha salido que todo el mundo se ha apuntado y tal yo probé dos de sus betas de hecho no me ha gustado el Xdefian y a lo mejor aquí me gano enemigos o enemigas porque el Hitmaker me parecía rotísimo es decir que si bailas un poco y te mueves las balas no te hacen el mismo daño que si yo estoy quieto y te estoy dando perfectamente y tengo todas las de perder y eso no me gusta en un shooter y es algo que por mi edad ya que ya es un poco avanzada pues yo si disparo y si quiero un simulador yo no veo en ninguna guerra por desgracia las que he podido ver o documentales que la gente dispare bailando o sea eso no lo he visto en mi vida no he visto francotiradores saltando por el campo de batalla todavía no y prefiero más un simulador por eso me voy al Insurgency sí, sí, sí el Insurgency muy bueno Exdecian pero muy Call of Duty o sea que han querido ser más Call of Duty que el Call of Duty más arcade a mi lo que me ha dado más rabia de ello es que no se parece lo suficiente a Call of Duty es decir justo a la inversa o sea quiero decir la lógica es en el Call of Duty por por cierto un ejemplo yo entiendo que no todos los juegos pueden ser como el Valorant que tiene que ser también más arcade como el Valorant como el Counter como el Rainbow Six en el que de un cabezazo mueres de un headshot mueres yo lo entiendo entonces también meter headshots y tal eso se me hizo muy tosco y muy brusco en el de Finals en el de Finals tengo que vaciar dos cargadores a un tanque para cargármelo es muchísimo acertándole todas las barras es súper vasto en el Exdecian no pasa tanto pero sigue pasando es decir la gracia de Call of Duty es que no había barras de vida entonces tú cuando le disparabas a un enemigo no sabías cuánta vida le quedaba sabías que le habías pegado la hostia de tíos pero no sabías cuánta vida le quedaba entonces tú también te ibas aprendiendo en mi caso eso me gustaba porque cojones era la de te aprendías tú también internamente cómo funcionaban las cosas no pues con este arma a tanta distancia con estas perks necesito tres balas a pecho para cargármelo y yo eso me lo aprendía yo eso en el Black Ops 3 me lo aprendía al punto de no pues con la mano si le pongo culata sin retroceso no sé qué tal a partir de tripa para arriba necesito tres balas para matar a alguien con una cadencia de no sé cuánto son tantos segundos te lo aprendías te lo acababas memorizando este coña aquí no porque hay una barra de vida entonces yo te disparo y veo cuánta vida te queda si yo personalmente soy más de juegos hardcore con los años y mira que se supone que te pueden llegar a desesperar porque con hardcore incluso si juegas en el Insurgency la IA a veces hace un giro de 180 grados y te pega un leñazo y te vas al otro barrio o Hellen Luz después de estar andando 10 minutos para llegar al punto de conquista puede haber un francotirador y se te acabó la partida hasta que haces el respawn y no son juegos que te estés una hora esperando pero que sí que te vas a quedar ahí pero son juegos más realistas en cuanto a que si yo tengo la ventaja de que te he visto antes que tú a mí y te disparo estás caput o la probabilidad es alta y eso es lo que debería ser si yo te he dado primero te debería oscilar la mira si eres francotirador o de donde sea y tus balas deberían ser hay del fuego de contención de toda la vida que hemos los que somos veteranos de los shooters aquí en Xdecian es me estás dando da igual yo con que te dé una se te acabó el tema y me estás dando durante 5 o 6 veces y yo con que una te dispare se acabó y cuando me di cuenta dos veces dije muy bonito está muy bien lo respeto adiós a mí lo que te digo es lo que me falla porque yo he sido muy fanático del Black Ops 3 y joder para mí es la expresión máxima del Call of Duty porque es lo que he vivido entonces el Black Ops 2 también lo he jugado en el plutonium este que es el emulador de Black Ops 2 y tal que querían revivir el juego y demás entonces también he tenido la suerte de probarlo con mapas también de Black Ops 1 entonces digamos que esa es mi referencia de shooter anárquico y veloz y no me convence este fallante pero llevo ya mucho tiempo sin que me convenzca un shooter entonces cuando me vino también Sandro el otro día y me dijo tienes que probar el Black Ops 6 porque tiene una pintaza de la hostia y el Modern Warfare nuevo que ha salido y demás porque se están volviendo se están redimiendo y están volviendo a lo antiguo como lo hacían antes me dio muchas ganas el problema es que cuesta 60 pagos pero me dio muchas ganas yo soy fan del Modern Warfare 2 o sea 1 y 2 de los antiguos yo jugué el Modern Warfare Remastered y no me convenció nada a mi si que me gustó mucho porque lo tenía bastante fresco dentro de lo que cabe y me gustó que sobre todo esa jugabilidad o incluso el de la segunda guerra mundial y no digo el Vanguard el anterior que lo hizo Sledgehammer si no recuerdo mal el modo guerra este modo guerra luego lo han rescatado mucho tiempo después pero ese modo guerra fue algo diferente en los modos de juego de Call of Duty y me gustaba mucho conquistar zonas o sea que según lo que hagas avanzas en la zona o no y en un juego de segunda guerra mundial me parecía maravilloso en fin Exdecian yo le deseo lo mejor pero que mejor en el tema de Hitmakers que la gente corriendo si le das le das igual o sea la bala le va a doler igual a un tío que corre que a un tío que está quieto o sea eso no tiene vuelta de ojo y esto es lo que nos quedamos de la Summer Game Fest la primera de las tres presentaciones honestamente os digo que creo que no nos va a dar la puta vida hablar del resto de mierdas que tenemos pendientes así que vamos a dedicarnos a hablar de presentaciones que es a lo que hemos venido y el resto ya lo dejaremos porque os puedo ir adelantando que yo creo que de aquí al día 30 no hay tantas noticias y proseguimos hablando de la Xbox Game Showcase uno de los bueno iba a decir uno de los en la siguiente presentación en orden la Summer Game Fest que había sido el día 7 la Xbox viernes y la Xbox Game Showcase que cayó el día 9 que lo cubrimos en directo Xavi tú y yo con Carlas y con Sandro y con todos vuestros oyentes porque nuestros nos llevamos muy pocos que va que va si lo hemos petao en Youtube si en Youtube si en Youtube lo hemos petao de eso no me he enterado vamos a ver la reacción en vivo y en directo la reacción en vivo y en directo de Gaiska reaccionando es que yo subí el vídeo y cuando lo vi después no había tenido tantísimo éxito que yo sepa dos de personas hostia puta ¿por qué tenemos mil visitas? ahí estamos ¿por qué tenemos mil visitas? ¿de cuál estamos hablando? perdón estoy buscando de la cobertura del Xbox Game Showcase llamar a una ambulancia porque les está dando un parraque a ver sí que es cierto que me dijiste tú mismo Xavi y yo ya tenía intención de hacerlo dije voy a poner un poco iba a decir voy a poner un poco de clickbait en el título clickbait no es nuevo Dummy Life is Strange fecha para el Flintlock Xbox Game Showcase sector gaming room así es como se llama el vídeo o sea no es nada clickbait es la realidad ¿cómo que mil visitas? queremos parte del porcentaje de los millones que cobraréis por ello totalmente os damos lo que nos pidáis no pero joder o sea el mejor evento de todos estos eventos satelitales Xbox obligada a empezar a presentar aunque sean juegos de 2025-26 empezar a poner cara y ojo a sus proyectos más importantes y es que Playstation ya había hecho los deberes el evento que hemos comentado ahora presentó lo que lo que anunciaron o sea que se ciñeron a lo que dijeron no va a haber ninguna novedad más que esto esto y esto y aunque no fue una gran novedad el Summer Game Fest cumplió y además fue ágil no fue un evento aburrido cuando mismo fue ágil y Xbox hizo lo que tenía que hacer también que es sacar juegos si no nuevos como mínimo confirmar lanzamientos a una IP que vuelve a sacar alguna entrega tipo guías ahora los picaras pero menos mal es que hizo lo que tenía que hacer que es oye estamos trabajando y esto es lo que está en proceso Íñigo nosotros lo petamos en YouTube ellos lo petan en Evox ellos tienen el programa de Xbox de Evox ochocientas y pico visitas bueno ellos lo petan en Evox a nosotros nos toca el YouTube petación con pastilla joder que brutal no entiendo nada vale pero que la gente esté contenta eso sí doy muy por hecho a ver ha sido uno de los mejores crossovers que hemos hecho en esta temporada te lo voy adelantando por no decir el mejor cualquier caso vamos a hablar del Xbox Game Showcase empezamos con Black Ops 6 al que no le vamos a dar mucha relevancia porque luego se nos presentó en una presentación aparte después del Xbox Game Showcase que ahí fue cuando yo lloré porque esperaba que fuese presentación para el nunca me sale el nombre que lo mencionamos de hecho al inicio del vídeo el Hollow Knight el Silksong y no fue Black Ops 6 entonces nada pero vimos cosas de Black Ops 6 luego se nos pusieron a presentar movidas y tal pero no era tanto gameplay y demás sino que era más de Belopers hablando de cómo habían hecho el juego de los plazos y de movidas entonces no le diríamos tanta relevancia y luego este se lo voy a dar totalmente al Becario porque ha estado muy callado pero me ha dicho que quiere hablar entonces si quiere hablar del Doom de Dark Ages yo le dejo hablar del Doom de Dark Ages no hablar no hablar bueno está guapísimo expresar mi hype yo bueno el 2016 yo no era fan de Doom hasta el 2016 que ya salió ese reseteo spin-off el Doom como concepto el Doom es que se llama Doom sí pero el 2016 que yo creo que ya fue el cambio de era con Mick Gordon que bueno yo ahí ya yo estaba empezando a meterme en el Metal pero ella me metió a saco Doom Eternal fue Doom Eternal es una obra magna efectivamente después de creo que empecé a jugarlo justo antes de la pandemia qué pena que no me pillase en medio tengo pente yo terminarlo o sea lo tengo jugado sí a mí me costó me costó lo suyo fue nunca pero si me he jugado o sea te hago la gracia a mí me regalaron el Doom Eternal por mi cumpleaños el año pasado ¿cómo digo que me he jugado cuatro veces el nivel uno? cuatro veces vamos hombre guys que por dios cuatro veces el uno porque está guapísimo ah que está guapísimo vale eso sí sí o sea yo me he jugado cuatro es además el meme de que Doom Eternal es una banda sonora que viene con un juego de regalo es como Riot que es una empresa de música de industria que Riot es una empresa musical que además hace juegos bastante buenos aparte pues incluye juegos sí así que yo le tengo muchísimas ganas a este Doom vi el trailer y fue de estos o sea una de estas veces que ves un trailer y dices me da igual lo voy a jugar igual es que voy a jugar igual son cosas guays son es una metrallita que dispara calaveras que dices es que ya está lo todo te vienes a las calaveras y te tira los cachos este coña lo único que no he visto es quien hace la banda sonora que yo voy a por eso pero no sé si están los créditos se podrán buscar supongo que yo es que literalmente el 70% 80 vamos a decir 80% de mi atractivo por Doom es eso es el de lo que yo creo que es atractivo de Doom también es verdad que han reinventado muy bien la saga la saga de Doom que es juez mítica incluso después de los memes de puedes correr Doom en una tostadora yo que sé en cualquiera que tenga cualquier cosa que tenga código binario no sé Andrew Husshult Andrew Husshult vale me gusta ese señor me gusta ese señor pues ya está tú eres el que sabe de metal no yo ya está ya tengo creo que sé quién es te quiero decir o sea tú tienes aquí Andrew Husshult Doom the Dark Ages Music Composer y luego tienes estoy leyendo aquí Doom the Dark Ages Trailer with Mick Gordon Soundtrack pues perfecto ya está hemos ganado hemos ganado mi cordón lo hace mi cordón lo hace mi cordón y si hace los dos yo ya bueno pues ya está ya me puedo ir no tengo nada más que decir o sea ya ya está eso es todo lo que tengo que decir en este programa es que yo estoy encantado le da igual todo perfecto de hecho voy a investigar ahora si me permite el próximo minuto y medio bueno pues ya que se pone a investigar el becario Xavi te voy a tirar te voy a no sé hablar perdón te voy a dar la tira palabra con State of Decay 3 para mí State of Decay no mostró gameplay o sea o al menos sospecho que aquello que se vio creo que se subía un coche no sé qué no era gameplay tal cual si estaba hecho si era cinemático y estaba hecho con el motor del juego lo cual siempre es atractivo por cierto que cuando ha empezado el becario a decir gran parte de mi atractivo digo mi belleza es por Doom el atractivo del becario es por Doom sale de Doom esto sale de Doom vamos a coger tu calavera vamos a meter al arma que me dispara me da igual es que me hizo muchísima gracia no entiendo nada es una ametralladora pero que tira casos de calaveras es genial no lo pienses el escudo que saca los pinchos y la hostia que gore un escudo no sirve para protegerse sirve para matar más que gore todo nos hizo dudar sobre todo la capa esta de piel de lobo es curioso pero que es rollo Vicky King o prehistórico cosa si con medieval casa muy bien si 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 es que además lo del escudo ese con los pinchos a mi me recuerdo mucho acumulado el del el del Mortal Kombat si el señor que tiene el gorro con los pinchos porque en el nuevo en el último Mortal Kombat si que digamos que tiene hoja afilada todo el este pero en los Mortal Kombat más antiguos tenía pinchos si y el finisher de ese tío era tirar el gorro para atrás al suelo a que se pusiese a dar vueltas y apretarte hasta él hasta que te partices por la mitad que es ultra gore que me encanta el gore es que yo quiero esa mierda además Doom tiene una cosa que seguro que ahora vamos a ir viendo más más juegos y me diréis ah aquí también pasa lo mismo y bueno no será el único caso pero Doom hay una cosa que me encantó sobre todo de Eternal y es que tú vas jugando y la historia te la ponen pero como de fondo claro ¿quieres enterarte? aquí tiene la historia ¿no quieres enterarte? tienes bichos delante de ti pisa pisa haz un agujero en Marte es que además el juego te dice no puedes simplemente abrir un agujero en Marte y la siguiente misión abre un agujero en Marte es genial no puedes simplemente abrir un agujero tú la intro del Doom Eternal si no me la he visto 14 veces no me la he visto ninguna no la recuerdo fíjate la intro del Doom Eternal Íñigo ¿podemos pinchar en directo la intro del Doom Eternal? vamos a estar 3 horas nos van a tumbar el vídeo por copyright puede ser es muy posible que nos tumben el vídeo por copyright puede ser cabe la posibilidad no pero es que la intro del Doom Eternal es maravillosa es maravillosa a ver también te digo es lo mítico que decimos siempre que es nos pueden tumbar el vídeo por copyright bueno nos pueden nos pueden reclamar la pasta si hiciésemos pasta pero como no hacemos pasta pues es lo que piensen sabes no la intro del Doom Eternal es un puto es Doom todo es Doom todo vuelva a Doom escúchame es esto que tira voces para adelante y demás y te va mostrando como va fallando todo pásale para adelante un poco Íñigo a ver pero esto no es lo de ¿esto es el Doom Eternal? no esta no es no esta no es no es aquí es creo si que hace todo el ruido de no porque nos están matando porque no sé cuál porque para arriba porque para abajo esto sinceramente nos pueden tirar porque no quiero aquí arriesgar creo que no a ver dudo mucho o sea hemos puesto ya cosas con copyright hacen el boom el sonido veis ahí para los que estéis viendo en vídeo que el mundo está reventando o sea por favor id a ver esto a youtube en 4k en 8k y en 14k porque es la hostia entonces estamos viendo como no vamos a tener que ir salvando la tierra os estoy hablando para que no nos tumen tanto por copyright entonces para que y para tampoco dejarlo en silencio o sea os estoy describiendo para los que no estéis viendo estamos en una nave espacial bueno estamos está el Doom Eternal en una nave espacial que estaremos sin casco puesto se pone en el casco y es cuando empieza a pinchar la música creo no la pincha cuando justo cuando sale es que fíjate que no recuerdo esto pues nos están diciendo que vamos a tener que hacer la misión que los están matando a todos que tenemos que ir a ayudar que la hostia que socorro que esta es tu misión que tienes que ir aquí a hacer X nos dan el arma estáis escuchando ya de fondo estáis escuchando el ruido está preparando todas las armas ya estamos en first person y lo que hace es cargar el arma y pasa esto sabéis cuando va a cargar el arma se pone el casco seguimos oyendo ruido esa producción es exquisita y ahora silencio es que es maravilloso es que es la polla quiero decir o sea no quiero que estemos aquí tres horas con el Doom así que sí que quiero decir una última cosa para los frikis de sonido y producción musical que nos esté escuchando mi cordón tiene una conferencia allá por 2017 o así es que si supiera cómo se llama tal lo busco pero es una hora de él hablando de la banda sonora de Doom 2016 es una maravilla como explica todo Doom Behind The Music en YouTube en GDC seguramente será 22 de agosto de 2017 Tiren bueno ahí está Behind The Music Tiren en fin ¿qué más se ha presentado? hemos cortado el tema de este es una puta maravilla ¿no te acordabas de la puta intro del Doom Eternal? no me acuerdo de todo tío lo siento mucho me acuerdo de todo lo demás la intro del Doom Eternal es una maravilla vamos a seguir hablando del Xbox Game Showcase y es que también se nos presentó Dragon Age 4 Dread Wolf el Starfield Shutter Space que es el nuevo DLC de Starfield que esto creo que llegaba en septiembre pero 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 el creador de mapas llega ya ya es ya hay un creador de mapas entonces va a tener un DLC con más contenido y toda la hostia que a Carras de hecho le hizo mucha ilusión un solo es la que a Carras se nos está escuchando por cierto pero que le hizo mucha ilusión y tal pero es que además de eso va a hacer bueno va a hacer creo que tiene el creador de mapas ya en actualización gratuita entonces creo que quieren revivir el juego o sea creo que al Starfield le va a pasar con esta DLC lo que le pasó al Cyberpunk que es esto es lo que tendría que haber sido Starfield o lo que pasó con que Cyberpunk salió tres años más tarde sí o sea que si salió Cyberpunk estaba roto salió la Actu 2.0 creo que era o la 1.0 pero no me acuerdo y es esto es lo que tendría que haber sido Cyberpunk lo que pasó con No Man's Sky más de lo mismo lo que está pasando todavía lo que está pasando un poco creo que han sacado más de No Man's Sky sí juraría que sí juraría que sí me estoy dejando toda la voz el tema del espacio lo llevamos bien un poquito complicado aparte una expansión para el Fallout 76 otra el Expedition 33 que también le gustó bastante a Ken Umery ¿cuál? ¿cómo? el 33 no, no, no ya no ya no hay que le hizo también más de impresión a Carlos creo y el South of Midnight que vimos finalmente gameplay porque habíamos visto creo que el año pasado en el en el Noe 3 vimos como una especie de tráiler cinemático o cosa rara en el que había una chica hablando con una calavera enorme con un esqueleto enorme y aquí hemos visto gameplay y pinta de la hostia porque creo que era este en el que las animaciones de los personajes están animadas sí en el que las animaciones de los personajes están animadas a 12 frames pero el entorno está a 60 entonces es rollo cómic vale tú ves los personajes miento creo que son 24 frames pero el entorno son 60 entonces de hecho creo que fue Juan Juan si nos está escuchando desde aquí también un saludo para él de New Player bueno un saludo para todos los chicos de New Player como concepto que dijo que le mareó una barbaridad que Bill Tray le mareó una fumada porque como que unos iban a una velocidad y otros a otro ahí me gustó muchísimo me pareció la hostia la expansión del WoW también la hemos visto el Snake Eater el Metal Gear sí y ha habido perdona ha habido los respectivos no sé si polémica pero discusiones sobre el tema de cómo han cambiado la iluminación porque es un remake a la gente le gusta hablar de eso es lo único que sé que he aprendido de de que va a salir este juego de eso de Snake Eater así que no he sabido nada más bueno en teoría es tal cual es un remake tiene pinta tiene pinta como concepto Xavi yo es que si no me sacan algo nuevo me empieza un poco a aburrir el que me saquen un remake está bien esperemos que signifique que van a sacar alguna cosa nueva de calidad estas cosas que han sacado tipo spin-off y demás que bueno que no han triunfado o poco sobre State of Decay solo quería hacer un puntito me ilusiona mucho todo lo que pueda llegar de esta IP porque incluso se dudaba de que se pudiese llegar a desarrollar ya que casi había desaparecido de las novedades de videojuegos así que yo soy muy de State of Decay sobre todo por la gestión psicológica de los minions de los NPCs que a veces llegan a ser pesados es que estoy cansado pues lárgate de aquí hombre son minions que se quejan por cosas y se pelean entre sí en los refugios y vimos también el Flitlock que sale el 18 de julio juegazo está la beta disponible en Steam por el Steam Next Fest que yo cuando vi que salía por Steam Next Fest la demo fue la del ni de coña y me la tragué entera de hecho la hemos jugado en directo Carlos también la ha probado a Carlos también la ha encantado de hecho tiene un tweet al respecto diciendo que es expresamente que es una renovación para el género que es un soplo de aire fresco y demás estoy totalmente de acuerdo con todo el Flitlock no sé si es que hacía mucho tiempo que no jugaba un juego de acción aventura o qué pero a mí se me han mezclado géneros el Flitlock es un juego de acción aventura Souls Light o sea Souls pero roguelite yo recomendaría que lo juguéis sin demasiadas pretensiones porque es un AA al uso es decir estamos hablando de un AA que además si hay que poner una foto al lado de la palabra AA quizá esté este juego es decir pinta muy bien es muy chulo pero es verdad que está en esa estela o con ese aroma a indie un juego un poquito más justito en lo técnico a lo mejor no es tan puntero pero que a nivel jugable lo que ofrece es muy fresco y eso está guay aún así se ve de la hostia tiene ya una barbaridad de contenido y tú dirás guys que ya tiene sentido sale dentro de un mes me la suda tiene una barbaridad de contenido no está roto en ninguno de los posibles aspectos de la palabra roto o sea yo he probado toda la demo he ido a romper el juego y no lo he conseguido 4 o 5 horitas de demo depende de como vayas si lo haces como yo a explorar pero no explorarlo todo son cosas de 2 2, 2 y algo si vas a full 100% 4K serán unas 3, 3 y media tampoco mucho más pero sí, sí es una barbaridad y eso es que es un Soulslight es una acción aventura Soulslight tiene un aspecto además es un puto Souls en el aspecto de literalmente el Dark Souls de mierda me he muerto contra el boss voy a correr ignorar todos los bichos que haya por el camino es eso literal cuando te has muerto ya dos veces es eso literal es que además he visto un poco de gameplay y me ha hecho gracia eso que decías de que es un AA porque tiene toda la pinta de eso de lanzamiento potentísimo está cargado de o sea no solo ya bueno nos han enseñado las animaciones más duras evidentemente pero tenía toda la pinta de que esto tiene o sea millares y millares de objetos de bueno yo esperaba que fuese más corta a ver también es lo que yo estoy acostumbrado a demos de indies pero yo esperaba que la demo fuese más corta es bien de larga yo siempre digo una cosa el concepto AA es para aquellos que piensan o sea hay el triple A hemos de hablar que es la gran superproducción casi cinematográfica de videojuegos con presupuestos casi infinitos hablamos de 150 millones 200 o incluso más con barbaridades gastadas en publicidad aquel que era aquel de EA que era de magias y tal que al final no triunfó se habían gastado 80 millones solo en publicidad más los ciento y pico del juego en sí eso era lo que teníamos miedo que pasase con el Finlock teníamos miedo ¿cuál? perdón el AVEU entonces no sé qué te digo yo no es que se anunció otro también el año pasado que salió posteriormente que lo mencionó Carlas de hecho que dijo el juego está bien pero no está bien diseñado o sea como que eso que esperabas muchísimo de él pero realmente no era tanto porque te daba la sensación de libertad absoluta cuando veías el trailer el gameplay y demás y realmente no lo era y yo tenía miedo de que pasase eso con el Finlock la gente tuvo críticas impresionantes para que el juego es que no me acuerdo su nombre pero que la gente tuvo críticas impresionantes para ese juego porque el Finlock también digamos bebe un poco de lo mismo pero incluso bebiendo de lo mismo tú los ves y dices joder son juegos súper similares no tienen nada que ver el Finlock tiene muchísimo más y sobre todo que la gente tenga en cuenta una cosa los Souls aunque este es un Souls diferente y se vende como tal y los expertos ya lo han definido así que tiene un punto más de frescura de otro tipo de jugabilidad si tú ves las animaciones aunque sean muy buenas se ve enseguida el nivel en el que te encuentras un AAA está un poco por encima en algunos aspectos pero es que no es lo importante las animaciones y el diseño es bueno pero no es necesario que sea lo mejor de lo mejor si no necesito que la planta que está a 3 kilómetros se vea definida gracias o sea me vale con literalmente las 3 opciones de movilidad que tengo los Souls normalmente nunca han destacado por serlo puntero gráficamente correcto sin embargo a nivel de jugabilidad y rejugabilidad no tienen rival ahí está y la gracia que tiene además el flintlock becario para ti que no lo has jugado la gracia que tiene además el flintlock entre otras cosas a mi me hizo mucha gracia por el punto de vista ya no de combate porque el combate está muy equilibrado es un juego que es muy sencillo de entender realmente muy complicado de masterizar pero muy sencillo de entender entonces tú tienes un arma a distancia tienes un arma cuerpo a cuerpo un arma a distancia tienes armaduras al igual que en el Dark Souls armaduras que van con combinaciones y que te dan perks adicionales y tienes todo el combo y cosas parecidas un arma a distancia un arma cuerpo a cuerpo puedes alternar entre armas cuerpo a cuerpo a distancia para cargar balas de las armas a distancia dime tiene un puntito remnant también quizá me atrevería a decirte que sí no he jugado remnant no he jugado remnant tanto como para decirte eso pero me atrevería a decirte por lo que he visto sobre todo que sí o sea me pegaría mucho me pegaría mucho y la movida es eso que las balas de por ejemplo del arma a distancia necesitas tres golpes cuerpo a cuerpo para poder pegar a distancia entonces no puedes estar todo el rato jugando a lo seguro tiene totalmente un riesgo recompensa super equilibrado tienes granadas tienes movidas tienes al fennec que le va poniendo maldiciones encima a los enemigos y no sé qué y entonces con eso puedes cargarte los de escudo si tiene toda la carga de la maldición con pegar una hostia te cargas todo el escudo pero luego tienes la otra barra de vida si solo tiene barra de vida te lo cargas de una hostia no sé qué ese tipo de mierdas tienes más opciones de movilidad porque tienes una especie de grietas por las que volar y demás que vas saltando de una a otra y de otra y de otra a otra y tienes tres opciones para salir de las grietas que es darse al hacia adelante o hacia arriba o tirarte a suelo tienes no doble salto tienes triple salto porque tienes un esquive entonces tú puedes hacer salto salto esquivar derecha izquierda adelante atrás o puedes hacer salto esquive salto o puedes hacer esquive salto salto esquive o sea es una movida de la hostia tiene muchísima movilidad y el combate es muy sencillo pero al mismo tiempo te da mucha opción entonces las maneras que tienes de enfrentarte a un mismo combate son muy distintas porque yo a lo mejor soy más consciente de las balas que tengo en mi arma a distancia pero tú no tiene parries que son muy jodidos de hacer pero recompensan muchísimo los parries te sirven para quitar el escudo o sea es una movida son muchas mecánicas ataques bloqueables imbloqueables son muchas mecánicas de combate metidas en o sea submecánicas de combate metidas en metidas en un único combate yo soy muy fan de eso a mi me encanta si viene más lejos Doom no, no vuelvo pero era ese rollo me gusta mucho yo soy mucho yo tengo la manía de coger una mecánica y decir vale, esto no funciona pues no voy a usar otra cosa y me gustan mucho los juegos que te castigan y dices bueno, pues tienes que cambiar porque yo que sé se te acaba el maná se te acaba la munición de este tipo o los enemigos pillan por donde vas ese tipo de cosas me flipan y ya lo he dicho yo he visto el trailer bueno, el gameplay creo que el trailer ya incluía gameplay y vamos me mola mucho me da un poco de miedo porque me da vértigo cuando hay muchos movimientos y ya tengo que asimilar muchas cosas a la vez pero yo estaría dispuesto a probarlo o sea que como mínimo eso a mi ya me ha comprado a mi el friendlock me encantó o sea tenía muchísimas ganas y me encantó aún más aparte de esto porque nos quedamos sin tiempo literal o sea os voy a decir una cosa yo ya sé que en el inicio hemos dicho unas cosas pero quedaos con que lo que hemos hecho en el inicio es programa 89 y 90 ¿vale? porque ni de coña nos da comentar o sea vamos a terminar de hablar del Xbox Game Showcase vamos a hablar del Ubisoft Forward y no nos da para más de las cosas en negrita hagáis que lo de negrita no puedo entonces dejaremos Lunar Lake Ryzen 9000 Snapdragon X y las movidas del Computex para el programa que viene no os preocupéis pero de los juegos los que están en negrita seguimos no, no hay que mencionar cosas Age of Mythology y también el Perfect Dark que a Carras le ha hecho muchísima ilusión también yo es que el Perfect Dark no lo había escuchado en la vida es que ya creo que son más de 10 años de espera entonces es un juego que me gustó mucho por las posibilidades que daba todo lo que mostraron y se enseñó se enseñaron gameplay me parece uno de esos juegos que está si no al nivel de Cyberpunk puede ser uno de los grandes títulos a tener en cuenta de hecho lo de eso que has dicho tú de lo de más de 10 años me recuerda Íñigo a tu The World of Good Us que se anunció creo que fue un Nintendo Direct de hace el año pasado tal pues más de lo mismo un expansión para el Diablo 4 también el Fable que ya habíamos visto cosas al respecto el Frag Punk me ha hecho mucha ilusión la verdad o sea lo he visto y joder lo he cogido con ganas pero me ha hecho más ilusión aparte el Winter Ball Road también el Mixtape tenía muy buena pinta el Mixtape lo cierto es que es que tenía una pintaza en la hostia o sea quiere decir yo he marcado cosas luego me pasa habitualmente que no me acuerdo de cuáles son entonces la de ah esto pero que era esto el Mixtape era eso rollo aventura narrativa tiene mucha pinta tiene mucha pinta de Life is Strange tenía mucha pinta de Life is Strange y esto si no me equivoco si no me equivoco efectivamente es de los developers de Life is Strange porque si ves si tú buscas Mixtape Game en internet becario esta habitación no te suena de nada es la habitación de Life is Strange efectivamente entonces claro es una movida y era de los developers de Life is Strange así que nos quedamos como una cosa nueva pero no os preocupéis porque cuatro anuncios más tarde llega Life is Strange efectivamente fue muy de coña antes de Life is Strange llega Microsoft Flight Simulator 2024 da puto miedo el juego da mucho puto miedo Xavi que opinas tú del Flight Simulator a mi me gustó mucho el primero sobre todo porque creo que mi barrio es lo que más he sobrevolado por cierto me has pillado que estaba mirando las fechas de Perfect Dark porque es que son más de 10 años hablamos de que hubo una remasterización en 360 o sea es una saga bastante antigua hablando del Flight Simulator el último lo jugué con la Series X no lo jugué ni en PC no me atrevo a descargarlo en PC por si explota literal me pasó ir a tu barrio además con las actualizaciones constantes se hizo que aquellos barrios zonas Barcelona por ejemplo es la que a mi me afecta en sí es que son zonas que reconoces perfectamente me fui a Estocolmo coincidió que volvía de vacaciones y me hizo ilusión sobrevolar Estocolmo y pude seguir algún itinerario alguna zona algún barrio que estuve porque es que es una pasada o sea tú bajas vas en vuelo rasante con el caza mismo yo recomiendo si queréis ir a viajes rapiditos el caza es una maravilla sí porque es real time o sea si un vuelo entre Loyo y Noruega son 8 horas estáis 8 horas jugando volando o sea quiero decir es un simulador yo me he hecho un Mallorca Barcelona y me fui a cenar o sea me dejé el piloto automático dije mira lo dejo aquí y voy cenando es muy divertido y cuando haces ciertos kilómetros te da un logro me acuerdo que hice un Edimburgo Estocolmo y me estalló el avión cuando intenté aterrizar que es uno de mis problemas pero bueno lo pasé genial y me dio un logro por haber hecho un viaje completo es una locura en cuanto a que incluso si bajas a distancia muy cerquita de la tierra ves los coches ves movimiento las ciudades están vivas y bien representadas que es lo más importante y sobre todo jugar con otra gente que está jugando en ese momento que es increíble yo decía que perseguía como era un caza en plan ovni iba por algún otro avión o algún loco que iba en helicóptero o gente que va en globo que esos son los más locos de todos creo que hay globos ya incorporados pero yo me he sí y luego los vuelos en tiempo real que eso me parece una maravilla es un simulador no su juego es un simulador tiempo real si es de día si es de noche pues allí donde estés coges Tokio y si allí es de noche pues vas a volar de noche y es lo que hay es brutal aparte vimos también cosas del LLX Online como ya me has mencionado el Life is Strange Double Explosure que también me hizo muchísima ilusión a Carlas y a mí también hemos compartido mucho Carlas y yo en esta presentación la verdad o sea nos gustó nos gustó mucho todo a los dos luego estaba Sandro que no le hizo todo tanta ilusión pero bueno no pasa nada no pasa nada un saludo me voy a conformar sobre todo me hace ilusión que haya cosas nuevas o que recuperen IPs antiguas que la nueva generación pueda disfrutar y Perfect Dark te puedes perfectamente olvidar de la saga porque lo que viene nuevo olvidar no te olvides porque es muy bueno pero que me refiero que han pasado tantos años que esto que viene ahora vamos es maravilloso no lo cierto es que estamos teniendo mucho estamos viviendo la cultura de la gente poniendo los chats de las presentaciones ZZZ da igual lo que presenten entonces pues está muy bien joder esto es y lo he se lo escucho a la gente estoy totalmente de acuerdo esta es una de las mejores presentaciones de Xbox en los últimos 3-4 años o sea quiero decir sí que me acuerdo todavía de alguna que cubrimos en su momento que fue allá por 2019-2020 que también fue muy muy buena pero es que hemos tenido Life is Strange por ejemplo como World Premiers 4, 5 o 6 World Premiers hemos tenido todo Day One Game Pass hostia está muy bien hecho hemos visto también el Indiana Jones and the Great Circle que nos han dado Gameplay Gameplay cinemático es de coña el Mecha Break que también tenía muy buena pinta rollo eso el pues un Darling in the Franks un no me sale ahora el nombre Mixtape me gustó mucho también el Mixtape que hemos mencionado antes también el Darling in the Franks ¿cuál es otro? Azuka tío Azuka ¿de qué anime es? ah joder se me ha ido a mí también el Evangelion el Evangelion joder el Mecha Break rollo Evangelion y tal sobre todo el Mecha el Wuchang Fall en Feeders Abaweth que es como la cuarta quinta vez que lo vemos el Atom Fall también estuvo muy guapo Atom Fall tiene muy buena pinta el Atom Fall estuvo muy muy guapo también o sea lo vimos en su momento también se me quedó Carlos con el Atom Fall estaba muy guapo es el que vimos Xavi del mundo post apocalíptico que había una cabina de teléfono de Inglaterra en medio del monte ahí clavado muy buena pinta la verdad es que en general no hubo nada que me decepcionase en el de Xbox concretamente pero es que también confieso que en el de Summer tampoco porque a ver yo ya sabía lo que iba a salir lo único que tuvimos dudas fue con ese 2K que soñamos con mafias y con historias que al final no pero oye yo sigo pensando que llegará un nuevo mafia porque esa IP yo creo que es potentísima se comió con patatas creo que fue EA que hizo un intento de sacar un padrino el padrino en videojuego pero el mafia dijo amigo yo ya estoy aquí yo ya lo he hecho bien yo ya lo he hecho bien y os va a costar y de hecho no intentaron hacer nada más aparte de eso vimos algo de las esclisados pero se nos presentó más en el Louis Forward Stalker 2 por fin vimos más gameplay porque se nos presentó hace tiempo y por fin vimos más gameplay Stalker deseo que triunfe y sobre todo por la circunstancia en la que se han visto envueltos en medio de una guerra son ucranianos los estudios de allí pinta muy bien realmente si no hubiese pasado lo que ha pasado desgraciadamente ese juego lo tendríamos ya estaríamos jugando si Darka está está escuchando la verdad también mucha ilusión porque es un gran fanático de la saga así que un saludo desde aquí para él y el anuncio fuerte que fue el último que fue el Gears of War y Day honestamente yo no lo calificaría de anuncio fuerte o sea que siempre se hace la clásica de que no el último anuncio es el anuncio fuerte yo no lo calificaría de anuncio fuerte porque el evento entero fue fuerte como concepto o sea tuvimos una barbaridad de world premieres el último también fue un world premier pero tuvimos una barbaridad de world premieres entonces es lo clásico de el Gears of War puede ser el anuncio fuerte para la gente que sea fanática del Gears of War a mi por ejemplo no me va mucho entonces joder me quedo más con el Flintlock con su fecha de salida con el South of Midnight con el Life is Strange con el Frag Punk o con el Mixtape incluso antes que con un Gears of War me pareció precioso y no sé exactamente qué es lo que te ofrece pero esa mezcla de música de los años 80 y tal me pareció muy guay de los que anunciaron claro yo es que el que esperaba como agua de mayo es el propio State of the Kai porque soy muy pro-zombies survival y te lo digo muy pronto claro y con los motores gráficos nuevos saber que esos juegos pueden llegar a ser mundos abiertos brutales y con multi un multi cooperativo en un zombie que pueda haber una ciudad completa ya no solo campo lo típico es que hayan casitas en el campo ponme una ciudad con sus rascacielos sus casas por dentro te puedas meter en la cloaca y sobrevive ahí pinta muy bien pues en conclusión Xavi se queda con State of the Kai el becario se queda con Doom y Carras y yo nos quedamos con Flintlock a volar y yo me quedaría con todos o sea realmente todo lo novedoso que salió creo que todo lo que pueda jugar en En Paz va a caer y de los otros pues veremos pero es que creo que no hubo una gran decepción en alguno de los títulos pues nos vamos a quedar entonces con con eso y vamos a ir ahora si terminando la sección de noticias con el Wii Forward vamos a hacer una pasada rápida por todo lo que hemos tenido porque si que es cierto que en el que el Summer Game Fest y en el Xbox Game Show que se han presentado muchas más cosas el Wii Forward no tantas hemos visto Just Dance VR llega el 15 de octubre efectivamente digo bien hemos visto un DLC también del Avatar Frontiers of Pandora que ha pasado sin pena ni gloria o sea era un juego al que yo no tenía muchas ganas pero no hemos visto mucho llega el 16 de julio así que podremos verlo dentro de muy poquito The Crew Motor Fest con nuevo contenido y también hemos visto que creo que ha sido una de las potencias digamos de esta presentación que tenemos nuevos contenidos para el Prince of Persia Lost Crown el de Rogue Prince of Persia que me hace mucha ilusión porque Ubi nos dio la clave bueno Ubi si Key Mayer nos dio la clave del juego tuvimos la ocasión de probar en streaming y está guapísimo y además tenemos un remake del Prince of Persia Sands of Time perdón me quedo sin aire aparte de eso hemos visto el ano 117 pack romana anunciado ya para 2025 otro de los que vemos para el año que viene ya me empieza a dar mucho miedo esto hemos hablado ya antes del X Defiant así que vamos a pasar por encima y un nuevo trailer también para el Star Wars Outlaws que la verdad que me hace bastante ilusión el Outlaws es un juego al que le tengo muchas ganas no sé si saldrá en Game Pass espero que sí porque si no no me lo va a comprar pero tengo muchas ganas de ver el Outlaws y de probar el Outlaws y de ver qué dice la gente también del Outlaws es uno de los juegos de Star Wars a los que más ganas le tengo porque los Battlefront no me han llamado nunca pero así como tampoco he jugado el Jedi Survivor y toda la hostia estos muy chulos los dos que hay como de historia el Survivor no lo he jugado todavía me gustaría pero el uno sí el primero sí para mí claro yo nunca me he atrevido con los Souls para mí fue un Souls para la gente que nos atreve con los Souls ¿el Outlaws? no, no, no el se me ha olvidado ¿cómo se llama? el uno del Jedi Souls el Fallenor es un Souls para que nos atreve con los Souls el segundo no lo he probado todavía pero me gustaría hacerlo está en esa línea más o menos lo que pasa es que es un poquito más accesible por decirlo así es decir un Souls es un Souls y te puede desquiciar este además que lo puedes ajustar a nivel de dificultad por lo tanto es más accesible sí, sí, sí pero como el primero más o menos en ese aspecto de combate con mejoras está en la línea sí, sí y con eso me quedo principalmente a la Outlaws tengo muchísimas ganas Outlaws anunciaron que estaba en torno a las veintipocas horas lo cual para mí es un bien me gusta porque no necesitamos triple A de 80 horas o sea y aparte si es un videojuego de 20 horas tendrá precio de videojuego de 20 horas lo cual también está muy bien eso espero y sobre todo que luego cada uno jugará a su ritmo y si se te va a 30 porque lo has querido pues explorar lo que es platinar como hace Sandro para espalante con todo claro que sí sí, sí el Outlaws ya lo vimos en su momento el año pasado tenían muchísimas ganitas y esto lo único que ha hecho ha sido aumentármelas porque es que es de coña ya lo vimos vimos una de las misiones en gameplay tenía una pintaza de la hostia y luego hemos visto también el Assassin's Creed 2 nuevo gameplay entonces yo creo que realmente el plato fuerte de Ubisoft fueron las presentaciones del Prince of Persia porque ahí es donde entró el World Premiere que era el remake del The Sands of Time que ya había sido muy rumoreado pero todavía no lo sabíamos entonces me quedo un poco con eso el Ubisoft guardó realmente más cortito por eso tampoco mencionamos tanto pero eso yo me quedo con Outlaws del Ubisoft yo me quedo con Outlaws con diferencia sí bueno como tú te quedas con Outlaws yo para mí es que también porque Assassin's Creed está bien pero lo comentábamos en el programa y lo hemos dicho varias veces igual ahora estamos un pelín saturados de juegos de Japón ojo que me pongan mil millones de juegos de Japón feudal pero es verdad que siendo Assassin's Creed han tenido muchas oportunidades para hacerlo cuando empalmas el Tsushima con el Rise of the Ronin con es decir al final lo sacas ahora que estamos en el cuarto en Discordia casi seguido porque es que han venido muy seguidos en generación y tal espero que triunfe lo que pasa que han tenido tiempo para sacar no se han atrevido hasta ahora por alguna razón así que nos vamos a quedar con eso con lo que mencionamos del Outlaws ve claro tú aquí ya tienes absolutamente toda la pasada de los eventos yo vamos ya te has entrado en tú si venía con con 5 o 6 trailers vistos algún rumor alguna queja de Twitter porque siempre hay una como no y vamos me veo es que ahora tengo preocupación por lo que en cuanto llegué a casa voy a decir ostras esto que hemos comentado voy a ver si lo puedo mirar ostras habrá demo ostras 5 euros no es tanto igual yo os voy a recomendar una demo si me dejáis una demo que se llama Wild Bastards que es una secuela de Wild Bastards y eres un tienes un equipo de agentes que los Bastards porque cuando empiezas con una agente que es como un mundo futurista pero son planetas de western o sea son así como es como el oeste en el futuro vas con naves y tal y cada uno de los niveles tienes que ir eliminando a enemigos o buscando un objetivo no son mapas muy grandes y luego te vas moviendo como si fuese un juego de mesa es decir vas avanzando en esos niveles y cuando entras en ellos pues tienes que luchar tipo shooter Void Bastards es lo mismo pero en naves te vas encontrando naves tienes que abordarlas sobrevivir recursos salvar compañeros lo malo que no es cooperativo espero que me oigan y lo implementen y tenéis una demo en steam Wild Bastards estoy viendo así muy chulo muy bien pues habrá que hacer un ojo de hecho hay que probarlo ahora porque acaba la Summer Game Fest mañana no creo que la quiten pero aún así acaba la Summer Game Fest mañana o sea la Summer Game Fest no sé hablar ya la Steam Next Fest acaba mañana así que habrá que echarle un ojo esta noche barra mañana pues nos quedamos por aquí con la sección de noticias tengo contenido de sobra para el programa siguiente y Xavi a ti te vamos a ir despidiendo por aquí un placer como siempre un honor que me tengas por aquí y maravilloso poder compartir el showcase de Xbox con contigo y la próxima también con Íñigo esperamos y con el fecario y con quien sea de Gaming Room estáis todos invitados para hacer ahí un mix de los buenos como no lo vamos a querer como no lo vamos a querer pues nada Xavi muchísimas gracias por estar con nosotros te daremos el agradecimiento al final igualmente pero muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima hasta ahora y dicho esto efectivamente vamos a irnos con Miguel vamos súper justos me encanta vamos a irnos con Miguel justos justos bueno Íñigo tú piensas una cosa o sea el programa ha sido súper completo en la sección de noticias y todavía tengo la mitad del programa de Gaming Room 90 o sea así que nos vamos nos vamos a ir con Miguel que nos va a hablar ahora sí sobre Arcade Classics él nos contará qué es lo que es y ahora sí estamos con Miguel que nos va a traer un libro vamos del tirón hoy o sea muchazo absoluto me la suda totalmente ¿por qué ¿por qué no Íñigo Serrino? ¿por qué no? pues porque es la última sección de Miguel de esta temporada y lo suyo sería podemos hacer los típicos chistes de renovar del caché de la movida renovar y el caché Miguel ¿tú qué opinas de los chistes de renovar y el caché? a mí me habéis prometido el doble para la siguiente de hecho te prometí el triple no, no, no pero aquí ha habido un pacto fuera de micrófonos off cámara bueno, pacto a lo que yo te diga se ha mencionado se ha mencionado que aquí mano del friki sois dos entonces se ha mencionado que si viene tu compañera tu amiga no sé si esposa pero similar que sí que doblamos el caché así que ya sabes habrá que negociarlo habrá que hablarlo aquí va a haber una negociación entre la asociación Usconet y Mano del Friki SL y yo aquí qué cojones pinto es mi programa correcto de hecho toda esta sección fue parida en un acuerdo comercial donde no estabas tú de hecho toda esta sección fue parida en un acuerdo comercial en el que no estaba yo y luego la presentación de invitados fue en el Euskal Encounter el año pasado correcto yo puedo decir ¿te acuerdas de ese día a mí? no, no, no a mí se me ha quedado grabado a fuego cuando te dije yo quiero hablar de libros de videojuegos y tú me dijiste ¿libros de videojuegos? no entiendo el concepto me rayé muchísimo claro yo no sabía si me refería no entiendo el concepto o sea que decir yo libros de videojuegos he leído muy pocos entonces me rayó mucho el concepto pero ¿de qué van? ¿de historia de videojuegos? es rollo porque los libros de videojuegos que mayor referencia tenía yo hasta que viniste a Tokia a culturalizarme un poco eran guías guías de juegos entonces me dije ¿cómo hablas de guías de juegos? claro y me rayó muchísimo por eso y dije ¿pero qué es? ¿es de historia? ¿es de guías? ¿es de arte? y ya está y así fue hemos traído cómics hemos traído cómics los de Street Fighter también hemos traído guías no hemos traído de ilustración porque los de Zelda uno de los de Zelda al menos era de ilustración en el de la vida muchos históricos muchos históricos y también de retro hace el Spectrum también eso es culpa mía que yo soy muy viejo bueno oye a mí me gusta los retro a mí me gusta los retro y además así así a Sergio también que ya me ha escrito Sergio diciéndome oye que guapo los libros de retro o sea te quiero decir sí 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 ahí hay otra sinergia ahí la referencia ahí está ahí hay otra sinergia pero guías pues como no cuentes la de Zelda como guía que va no 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 ni siquiera no 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 la verdad que no o sea muy variado todo muy guay las guías ya sabemos todos que están en desfase entre otras cosas se siguen saliendo aún así pero porque a los desarrolladores no les gusta documentar entonces no 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 guías van a hacer claro guías de fans o sea quiero decir hay mucha gente que saca la guía del brezo de Wilde pero esto lo ha sacado Nintendo no claro pero es que antes sí había muchas guías de juegos en papel oficiales porque solo había papel claro ahora quién va a hacer una guía cuando tienes un vídeo de YouTube entonces no te publican guías en papel cuando no existía ni guías Nintendo bueno guías Nintendo existía desde hace muchos años cuando no existía internet en los cartuchos de Nintendo te venía un papelito con el mapita y los comandos y las hostias que yo echo de menos pero de aquí a Cuenca cuando abres ahora las cajas de los juegos de Nintendo y viene solo el cartucho me da pena yo recuerdo así ya que no estamos hablando de lo que has estado totalmente como siempre yo recuerdo creo que en algún programa hemos hablado de comandos creo que de hecho dos veces en esta sección y fuera de esta sección y recuerdo que comandos llegó a mi casa en comandos y la segunda parte en dos CDs absolutamente pirateados pero 100% y además llegó un tocho de fotocopias así de gordo que era la guía oficial de comandos totalmente pirateada también lo sentimos que es locura pero fue así ¿ha prescrito el delito? o no no estoy seguro ¿han prescrito los delitos de la gente que dirigía la desarrolladora de comandos? esa es muy buena esa es muy buena porque estuvieron ahí empufos y cosas yo tengo todavía el GTA V para Play 4 que lo ves que te viene el disco y luego en el sitio en el que vienen los papelitos llega petadísimo porque tiene un póster del mapa tiene una mini guía de los comandos que tienes en botones y demás y de lo que puedes hacer tienes una explicación de la historia que digo yo ¿esto por qué se ha perdido? pero ¿por qué? porque cuando me viene la gente no, el formato físico es una mierda porque tienes que cambiar de cartucho para poder jugar a otro juego vete a tomar por culo o sea donde esté el físico pero para todo salvo el ordenador obviamente pero donde esté el físico para todo ya sabemos que el físico para Gaisca es lo más importante te has de decir pues como para tesura por algo somos socios de tesura dicho esto Miguel ¿qué nos has traído Miguel? tras 5 minutos de verdad de nuestra vida hoy hemos traído dos libros que deberían ser pero no eran 6 que es lo que te voy a decir deberían ser 6 pero uno está viejuno y la espalda ya no está para ir cargando ¿y por qué tantos? porque más que de un libro en concreto vamos a hablar de un autor ¿vale? es Enrique Segura Alcalde y a pesar de que tiene otros libros de hecho estos no son los últimos tiene otro más nuevo que creo que es de Sega no os fijéis de mi memoria y mis nombres pero estos dos cada uno es como una trilogía aunque el de Arcade Clásica amenaza con el cuarto en la contraportada ¿vale? y es uno va sobre videojuegos de ordenador está dividido en décadas ¿vale? y el otro va sobre arcades entonces depende de lo que te guste pues te das por una por otra o como la mayoría que te llamas por los dos entonces en los de Arcade ¿vale? nos llama a ver a ver ¿qué tenemos aquí? Classic Collection Classic Reloade y Classic Ultimate lo que hace es los va un poquito agrupando por temáticas no son temáticas oficiales o sea un poco es lo que él ve pues venga arcades de pistolas por los que te venían con pistola arcades de pelea arcades no sé qué y de hecho aquí en el último ¿estoy viendo el personaje del Viva Piñata ahí abajo? puede ser ¡qué barbaridad! es que ahora que tengo una de ese pues lo tengo para jugar yo no sé así ¿no? ¿no le da la luz rara? sí ¿qué locura? puedes jugar a adivinar a ver venga vamos a jugar a adivinar veo el Viva Piñata veo el Pac-Man también a ver este ¿cuál es este? ¿cuál es este? ahí ya me pierdo este tío no sé quién es ¿este? no, tampoco reconozco ¿qué va? es que te iba a decir que eras Quirtel viendo en cámara pero ¿qué va? ¿qué va? ¿el de la armadura ¿no lo conoces? no, no Ghosts and Goblins ¿qué va? ¿qué va? no he jugado ¿vale? un ignorante abajo la de ese rojo está Ryu creo que era sí Ryu o o en su defecto otro examen parecido del State Fighter o un peleón de rojo un litoral de un perdón veo Pac-Man también ahí escondido lo he dicho sí y pues he reconocido el Viva Piñata de purísima bueno yo diría que esa es Mrs. Pac-Man pero sí, sí, sí es Pac-Man femenino pero bueno esta luz no ayuda esta luz no ayuda necesitamos Íñigo la cámara con el foco aquí en la mesa para poder poner mira casualidad lo abro y nos encontramos a tu amigo toma viva Piñata entonces es para que veáis un poquito pues como como está maquetado ¿vale? y como presenta las diferentes recreativas te presenta una sección de lo mejor y lo peor de cada una entonces cuando puede te pone huepa la cabina en la que venían que a veces es lo más chulo arcades de arcades estos son los tres libros de arcades ¿vale? o sea maquinita es que ¿por qué se perdieron los centros de arcade? o sea ya porque ahora todo el mundo juega en su casa no, no, no yo quiero ir a un sitio de máquinas recreativas alguna cosa hay todavía ya pues claro pero las que hay ahora son mega armarios claro de emulación más que nada o sea el oso fase yo no quiero esto yo quiero ir a un sitio al que poder jugar a una cosa en una máquina es que es de coño o sea quiero lo retro es que quiero lo retro pero hay varios salones en España que son solo de máquinas es que yo en ese momento estuve mirando también y me pasó lo mismo o sea las cosas retro no van bien los ¿cómo se llama esto? los autocines hay tres en toda España tres que dan uno lo tiene en aquel lado en guetcho uno está en guetcho y no sé si está cerrado creo que terminó cerrando efectivamente ese es el problema o abre solo en verano y los otros dos creo que hay uno como en Segovia y el otro está en Andalucía o Murcio o por ahí pues creo recordar que hay un sitio de arcades en Tudela pero de arcades japoneses o sea que se importan las máquinas de allí es que es locura o sea hay que pasar por allí hay que pasar por allí hay que hacer un gaming room allí Íñigo venga gaming room el 100 Mikado Center puede ser? sí creo que sí gaming room 100 en directo de Mikado Center ahí estamos que sería la hostia sí bueno aparte de que hay que llevar todos los cacharros ese es el único problema o alquilarlos allí pero qué cacharro qué cacharro lo que hace falta para grabar todo esto todo esto no grabamos con el aire yo no puedo hablar al aire y que se grabe esto no se hace con un móvil un micrófono de solapa uy esto esto qué es qué es esto qué es eso esto qué será esto es retro lo dice de coña pero un montón de podcast ya los hacen con el móvil a tomar por culo bueno grabar un podcast y un móvil no es un podcast bueno entonces hablamos de dos líneas que son la de los arcades y las de las décadas los videojuegos vale esto lo ha dividido un poquito por por décadas he traído el más nuevo y en este se basa en Xbox y Playstation vale los dos primeros son un poco más distintos a este porque eso va de una forma un poco más lineal se podría parecer al capítulo anterior de con cinco duros que va un poquito con la historia las diferentes máquinas los personajes la misma no sé si lo hemos comentado si es la misma vamos a tener que pedirles pasta no lo digas patrocínalo no porque de las editoriales que sacan libros de videojuegos pues tenerles más o menos cariño esta es a la que menos cariño le puedes tener porque saca de todo ya si hablas de héroes de papel hablas de Starter Magazine o hablas de Game Press solo sacan libros de videojuegos entonces les puedes tener un poquito más de cariñito Tolmen saca de todo entonces hay que pedirles pasta hay que vivir de algo hay que pedirles pasta o libros en su efecto o libros o libros o libros yo le doy en las dos y eso que nos hemos ido de madre en los dos primeros eso hace un poco más historia lineal habla con más personajes bueno personajes no personas que participaron a la historia y en este último como habla un poco más de las consolas de estas dos en concreto pues se mete más en cómo han evolucionado gráficos yo tenía por aquí marcado estoy viendo cosas que reconozco muy fuertemente en la pantalla solo en consola Gigar Hero locura y cositas así es curioso o sea yo que en consolas tampoco he tenido tanto tiempo que hace entrevistas con coleccionistas esto también hace mucho en los otros dos libros sí vale entonces yo ahí en la portada estoy reconociendo muchas cosas vamos a volver a hacer un reconocimiento de portada ahora sí que acertamos pero estas son más fáciles hombre estoy viendo Halo Metal Gear Solid eso es Cross Kingdom Hearts RDR2 la portada es de Silent Hill Resident Evil es que esto no tiene el favor no conozco no tiene ningún misterio pero he visto Animal Crossing también abajo habrá Call of Duty por ahí he visto el Forza de hace tiempo ya también bof locura locura a estos sí que los reconozco más estos no están retro han salido antes de que o sea han salido después de que yo naciese sí no están retro no tengo tantos años podríamos hombre en la portada del primero también encontrarías a ver a ver porque sale Zelda la abadía del estoy mirando el ordenador sale Zelda la abadía del crimen Robocop la abadía del crimen que justo hablamos de él hace no mucho en Gaming Room porque ganaron uno o dos premios a Juego Español más querido y tal los juegos de Star Wars Super Mario 3 para Nintendo el Atari de Pac-Man o sea el Pac-Man para Atari pero bueno tiene cositas sí 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 y bueno y esto es un poquito o sea ya que tenemos vacaciones verano pues cogeros seis libros y te damos vacaciones Miguel te volveremos a secuestrar no te preocupes volveremos a hacerlo pero antes de hablar de secuestrar a Miguel vamos a recordarle a nuestros oyentes por última vez en esta temporada ahora sí lo que nos has traído que son los libros de Enrique Segura Enrique Segura publicados por Dolmen que son seis o sea son unos cuantos echadle un ojo porque tenéis esta colección efectivamente tenéis la década de entre los 80 y 90 90 y 2000 y 2000 y 2010 y luego tenéis los arcade classic collection reloaded ultimate y se está hablando del round 4 es lo que le ha puesto en la portada pero pone para este año sí pero este año ha sacado creo eh hablo de memoria que es de SEGA entonces no sé si lo tendrá preparado para final de año o yo que sé lo veremos vale este hombre también tiene que haber en YouTube por si queréis pasaros y eso sí lo vamos a ir dejando por aquí Miguel te vamos a echar de menos durante cuatro meses creo aproximadamente tres tres o cuatro por ahí porque tampoco creo que empecemos en principios de septiembre igual os veo en la Euskal no sé es muy posible es muy posible seguramente así que vamos a recorrer que todo esto además también lo pueden conseguir en mano del friki en Baracaldo donde es la Euskal de hecho como concepto tiene que tener la macera ahí al lado al lado pues andando son 15 minutillos al lado literalmente o una parada de metro o sea para los podremos acercarnos a echarle un ojo ahí está no el pobre estará de vacaciones también hacemos un directo en mano del friki nos metemos todos ahí si entramos creo que entran tres personas suficiente para qué más es pequeñita pero está muy bien está muy bien echarle un ojo pues muchísimas gracias Miguel por la recomendación de hoy y por todas las de esta temporada y nos vemos de nuevo en septiembre por ahí septiembre perfecto un placer hasta la próxima venga hasta luego hasta aquí ha llegado este penúltimo programa de la temporada de gaming room dímelo 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 a ver con esta frase con esta frase realmente ya te lo he dicho ya te lo he dicho pero es que sí que es cierto que ya no es que quede poco para que acabe la temporada es que el siguiente acabamos la temporada es que no hay más no hay más estaba deseando que ya nos estás deseando escucha que terminaste la temporada es lo que estaba deseando claro que estaba así como paramos de cario no estamos deseando que se acabe la temporada estamos deseando que nos recuerdes constantemente el alarma el recordatorio qué bonito recuérdamelo dentro de cinco minutos alarma type of alarm de Gaiska ahora ya no es Alejandra recuérdame es Gaiska recuérdame que la temporada se acaba dentro de cinco minutos es el nuevo Siri el Siro el Siro el Siro si el Siro López no te jode bien ¿quién es ese? continúa no tengo ni idea de lo que está pasando yo tampoco yo llevo los últimos probablemente 30-40 minutos sin saber lo que pasa incluyendo la sección del Miguel o sea que no esperes joder a ver la sección del Miguel sí que es cierto que nos ha pasado lo que nos pasa habitualmente que es que nos vamos por las putísimas ramas o sea quiero decir es un clásico no puede esperar otra cosa si veníais esperando que Gaming Room fuese un programa estructurado marchaos te voy a hacer un spoiler bueno no os marchéis suscribíos pero por favor eso es que primero me quitas la audiencia primero suscribís y luego si queréis os marcháis pero primero os suscribís mira te voy a hacer un spoiler a ver todo esto no va a estar y vamos a tener aquí una ojo una decoración a base de árboles para que te vayas por las ramas ojo vale iba a encajar es el peor chiste es el peor chiste que ha saltado Íñigo posiblemente en los últimos 10 programas pues creía que va a decir creía que va a decir la de bueno ves todo esto entonces antes era campo pues esto va a ser campo esto literalmente va a ser campo lo cual es peor aún es peor chiste no puedo dejamos el cuñadismo que si no me puedo ir se supone que no tenemos nada suficiente todavía para ser cuñaos pero bueno en cualquier caso que todo con mucho contenido con muchas cosas guapas porque es de lo que se basa esto estamos en junio ya estábamos en junio en el programa anterior y ya estaremos en el programa que viene así que estamos en junio y es cuando tenemos noticias en el ámbito gaming me habréis escuchado todo el puto programa con esta puta voz porque estoy malito que ya lo habré dicho también al principio pero bueno no pasa nada se agradece que nos acompañéis igualmente y lo vamos a ir dejando por aquí básicamente porque no tenemos más contenido es lo que toca dicho esto como siempre en la despedida habitual que es que más noticias eventos curiosidades no has agradecido a nadie y entrevistas que puto hago en el anterior también se me olvidó no pues entonces le van a dar por culo al drop Íñigo hay que agradecer a todo el mundo no 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 y ahora ya agradecemos efectivamente ¿qué codo le hiciste nada? en el anterior también se me fue no entiendo por qué se me está yendo en los últimos ¿quieres que te vuelva a dar otra oportunidad? tendrás que dar otra oportunidad pero primero déjame agradecer a mi margen hay que agradecer como siempre a Miquel por abrirnos el estudio y por darnos de comer gracias Miquel en el programa que viene tenemos que hacer aplausos porque ya cerramos la temporada Íñigo gracias por no sé tus cosas mis cosas tus cosas porque más yo creo que no te has enterado una mierda así que tus cosas bueno sí ok vale becario que me he enterado de la mitad así que estoy igual es mitad más de lo que has enterado señor Paso estoy para enterarme solo un poco un poquito un poquito está para darnos aura ahí está más infinito aura dime que te han salido los memes de Instagram de la Laura no te han salido le has vuelto a perder de verdad has vuelto a perder el drop todavía me queda un rato no te han salido los memes de si te lo han mandado menos infinito aura si te has encontrado más 3000 de aura no ya te los mandan pero no tanto no tan no tan que en Z tío a Xavi como no por acompañarnos también durante todo el programa le agradecemos muchísimo y me he equivocado aquí pero no pasa nada a Miguel por traernos sus libros sus cosas arcade classics siempre es un placer contar con Miguel y este es el último programa de la temporada la que aparece así que lo tendremos ya de vuelta en la temporada que viene y por último como no a vosotros los oyentes en el anterior drop te lo has perdido y he tenido como ya lo he visto como no a vosotros los oyentes por querernos y acompañarnos y movidas no oigo Iñigo no oigo una mierda Iñigo esto creo que no dropea o si hasta luego más noticias eventos curiosidades y entrevistas cállate más noticias eventos curiosidades y entrevistas dentro de muy poco nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.